¿Sí? Es decir, hay un menú sumamente amplio. Ya vimos lo que hace Fontaine, ya vimos algunos modelos pedagógicos que debería ser la currícula más personalizada, que no debía haber tanta carga de materias, tanta carga de deberes. El 90% del aprendizaje ocurre en aulas cerradas, donde los estudiantes son monólogos, como el que yo estoy ahora en esta mañana, o el de las mañanas. Sí, pero está a nivel permanente. Justo ayer tenían una discusión los padres de familia de mi escuela, de la escuela de mis hijos, y claro, hablaban de que no es posible tenerles a los niños tanto tiempo concentrados. Y yo les decía, y yo no intervino, yo no intervino porque ya no estoy interveniendo en esas discusiones, porque me parecen improductivas. Que los padres tengamos que guiarle al docente en aplicación del modelo educativo, o retarle al docente en aplicación del modelo educativo, es improductivo. Es improductivo. Porque al final el que debe establecer el modelo educativo en las condiciones de pandemia y darle los recursos es la escuela. Es a nivel de los directivos. Al docente le mandamos a una batalla con los recursos mínimos. Yo ayer, imagínense, no les voy a decir cuánto pago de pensión, pero se paga, ¿sí? Es uno de los derechos más caros de Quito. Y el pobre docente de educación física no tenía conexión. Yo le oía lo que decía. Ah, es que solo tengo conexión de 26 megabytes. Y yo les pedí que me aumenten, pero aún así me quedo congelado. Yo que tengo 50 y tengo un ruteador 5G, me quedo congelado a veces. O se me daña el PowerPoint. Ayer se me dañó el PowerPoint en el cierre de un entrenamiento de innovación. Los 15 últimos minutos fueron un desastre. Un desastre total. Pasé toda la semana bien y los 15 últimos minutos fueron un desastre. Por suerte tengo siempre mi celular al lado. Y tengo un poquito más de habilidades. Pero el pobre profe de educación física, ya mayor, haciendo un esfuerzo por hacerles de educación física en virtualidad. Entonces, ¿cómo le reclamo yo al docente? ¿Cómo como padre me voy donde el docente y le digo, oiga, mi hijo no está aprendiendo, las clases son muy largas, no les puede decir esto? Bueno, esta es una discusión que no debemos tener con los docentes. Esta discusión debemos tener con los colegios y con el ministerio. Y eso pasa, ¿no? Los monólogos en virtualidad son complejos. Uno de los padres decía, no hemos adaptado, los profes no han adaptado, y son profesores los que dijeron eso, ¿no? Los profes no han adaptado las clases físicas a virtual y debían haberlo ya hecho, les digo, como si fuera fácil, curar una materia. Yo quisiera pasar todo esto a genial y hacerle más interactiva. Y yo tengo herramientas y sé, pero es difícil. Entonces, imagínense en todo el año electivo. Y es segundo año que estamos en esto, ¿no? Entonces, esto pasa en la India también, ¿no? El 90% de las clases son monólogos encerrados, no hay interacción. Hay una peligrosa obsesión con los puntajes, en la India bastante, en la China muchísimo, sobre los puntajes. Ustedes sabrán más si en el Ecuador somos tan obsesionados por la nota. Yo no, pero sí me importa. Pero no estoy obsesionado, ¿sí? La dinámica alumno-profesor falta, ¿sí? El profesor es muy, es la autoridad. Todavía no se va, no hay esa interrelación de profesor-mentor, docente, facilitador, tutor, coach, ¿sí? No hay, hay solo una clase deportiva a la semana, esto es antes del COVID, que es reemplazable. Es decir, el deporte no es lo más importante, las actividades físicas no es lo más importante. Las escuelas están dirigidas por personas mayores y seniles, dice el estudio, que son, que deciden el destino de los profesores más jóvenes, ¿sí? Eso es un tema de carrera también, ¿no? Acá también, no digo que sean seniles, pero normalmente es un tema de trayectoria, ¿no? Hay un mal proceso de incentivos a los profesores y hay muchos suicidios de estudiantes. Hay muchos suicidios de estudiantes, es muy común en India. Entonces, este es del contexto educativo en la India actual. Estamos muy lejos de este contexto, muy avanzados de este contexto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? Monólogos, no hay interacción. No piensen en COVID. COVID, piensen antes del COVID o después que vamos a volver al COVID. ¿Cómo creen que vamos a volver al COVID? ¿Creen que estamos muy alejados de este modelo educativo? ¿O creen que si hay elementos que pasan en este modelo educativo? Todavía primamos mucho lo cuantitativo, clases muy catedráticas, no hay incentivos para los profesores, el escalafón no se ha modernizado y es injusto, es muy difícil ascender, somos muy estáticos en el modelo educativo. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos, le superamos mucho a la India o tenemos muchos de los elementos del modelo cultural educativo hindú en nuestro modelo educativo? ¿Cómo lo ven? Profe. Dígame. Perdón que le moleste, ¿podría grabar la clase, por favor? Uy, sí, perdón, discúlpenme, no es molestio. Más bien, Jenny levantó la mano. ¿Y usted cómo le ve a Yoconda antes de pasar? ¿Cómo le ve a este modelo hindú? ¿Nosotros hemos avanzado mucho o todavía tenemos muchas de estas besagos, se dice? ¿Vestigios? No, nosotros como país siempre en educación hemos tenido los rezagos y no hemos salido de eso y seguimos con el mismo modelo tradicionalista. Es por eso que la educación está peor que antes. ¿Pero muy parecido a la India o estamos mejor, mucho mejor que la India? Yo diría casi, casi similar. No tiene mucha variación. No hay diferencia porque la India aquí, tal vez en la India puede ser un poquito mejor el estándar, pero aquí en Ecuador definitivamente, en Ecuador sobre todo, estamos bastante rezagados lo que es en educación. No sea tan dura con nosotros porque este escenario que está ahí es fuertísimo. Es que es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. La educación en Ecuador está bastante deteriorada. Y en verdad es verdad. Si los docentes que estamos activos no se hace nada diferente a lo que el ministerio propone, la educación va a seguir peor. Y esa es una cruda realidad que no se puede decir otra cosa porque no hay para dar un estándar diferente. Sin detenerme mucho a discutir con usted que podría ser una discusión muy interesante y eso debería ser la cátedra de la maestría, pero también a este curso me ha gustado darle contenido. Me ha gustado. Si no digo que a los otros no, me ha gustado porque veo que están digiriendo y están explorando. Algunas veces no me gusta presentar esta clase, esto en la clase porque siento que me van a decir, Juan Pablo, pero si nosotros estamos muy avanzados. Yo creo que es muy dura, pero oigamos lo que dice Jenny. Jenny. Sí, justamente hay parámetros que están ahí establecidos que también ocurren en nuestra educación. Yo creo que lo que más se atemeja es la obsesión con los puntajes. Los estudiantes, incluso creo que en nuestra aula ahora, en la maestría, hay que más importa la nota. Y como usted siempre nos ha repetido, independientemente de la nota, lo que aprendamos, la nota sería algo secundario, pero lograr ese aprendizaje en nosotros. Entonces, creo que en esa parte todavía hay bastante similitud con la parte de la calificación, de la evaluación cuantitativa. y la educación física también. Miren, nuestras instituciones, a veces pensamos que la educación física es secundario, es una actividad secundaria y se da en la realidad que cuando, por decir, un docente tutor no está o tiene alguna situación, ¿quién reemplaza? ¿O quién se hace cargo de ese profesor de educación física descartando la posibilidad de que se trabaje con los otros estudiantes y no tengan ese periodo, esa actividad con el docente respectivo en esta parte de la actividad física? Sí, así es. Me hizo acuerdo, Jenny. Sí, yo también creo que Yoconda y Jenny, que estamos en un término medio. Sí, yo creo que sí ha progresado nuestro modelo educativo. No conozco la India, está en mis planes conocerla. Un país con una inequidad social muy fuerte, yo lo conozco por el tema de startups, hay personas que ganan mucha plata, la India ha crecido mucho en desarrollo tecnológico, incluso están en la carrera a Marte, sí, están, están ahí, están mandando cohetes por ahí, están mandando satélites, están en esa carrera, no quieren quedarse atrás, pero inequitativo total, creo que es la gran fábrica de maquilas tecnológicas. Les digo que conozco muy bien, porque a raíz de mi experiencia en Yachay, yo tenía la oportunidad de tener una boya para el proyecto, para esta inversión que se hizo, que era hindú, pero no, 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 no se podía. Nuestro sistema legal no lo hubiera permitido, y no, no, no se puede. Pero el tema de maquila, de software y de hardware en la India es sumamente fuerte, porque hay mucha inequidad social. Por eso esta película de ¿Quién quiere ser millonario? es la verdad. Entonces, yo creo que, y yo con esa dureza, aparte que usted es así también, es frontal, directa, es dura, me lo recuerdo desde la primera clase, ¿sí? Entonces, pero creo que estamos un poquito, sí hemos avanzado, ¿sí? Creo que también, creo que sí hemos avanzado en infraestructura, en calidad de los docentes, en modelos académicos, cuando yo oigo sus intervenciones, veo que sí hay un avance. Algunas veces cuando yo doy esta clase, me siento también como que no le estoy dando nada nuevo, pero de todas maneras, al final el sabor es, oye, pero si ya estoy haciendo esto, no estoy tan atrasado, ¿sí? Es uno de los mensajes. Creo que era Maritza o alguien, los que ya le cogieron un poco más el tino al Friedrich, ya empezaron a compartir imágenes de lo que hacían. Me gustaron mucho esos videoforos, porque me empezaron a compartir casos reales de innovación educativa hechas por ustedes. Por ejemplo, Cristina me presentaba ahí un juego dominó para el aprendizaje de las matemáticas, que me pareció muy valioso. Pero no sé si fue Maritza o alguien del grupo, no me acuerdo quién me presenté, imágenes, que me presentaron un juego que jugaba a la familia. No me acuerdo quién fue, que era un aprendizaje que jugaba a la familia. Sí, no sé si fue Maritza o alguien que yo le vi a toda la familia jugando algo con manos en el piso. No, profe, buenos días, no soy yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue que me presentó? No, Doris, profe. Doris, 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 sí. Doris, sí. Entonces, cuéntanos un poco de ese juego. ¿Qué era ese juego? Vean el video de Doris. Sí, bueno, es un juego que prácticamente muchas veces se relaciona con las asignaturas el trabajo en equipo, entonces era un tema de lengua donde ellos tenían que elaborar una presentación, entonces yo les propuse un juego de manos de familia, entonces la idea es que ellos vayan elaborando instrucciones de cómo elaboran todo lo que necesitan, ¿no? Van elaborando los requisitos, lo que necesitan, la cartulina, las manitos, podían dibujar o si tenían disponible en el caso de mi escuela, como algunos no tienen impresora, lo podían dibujar, entonces la idea era la colaboración, que en esos momentos también nos hablan en el ministerio que hay que hacer contención emocional, entonces es importante la familia en grupo que trabaje en un fin de semana, proponen inclusive en el ministerio proponen que hagan recetas, entonces era un jueguito para terminar el trabajo que hicimos y ellos tenían que escribir las instrucciones cómo elaborar, luego tienen que hacer una presentación a la familia, luego lo ponen en práctica. ¿Eso era para niños de qué edad? Yo soy profe de sexto. Ah, súper, de sexto son seis años. Ajá. Siete años. Nueve, diez, nueve. Nueve, diez, sí, cuarto, quinto, sexto, sí, nueve, diez. Súper interesante, me llamó mucho la atención entonces esos son ejemplos que me dicen hemos manejado de forma diferente la pandemia. De todas maneras, en la India tienen este contexto y esta gran crisis educativa y dicen vamos a hacer un proyecto que lo cambie en los próximos 20 años. ¿Sí? Y está dentro del material de lectura puesto en el módulo 5 si no me equivoco y también si por ahí falta un link les puedo enviar un link más tarde si Diana me hace acuerdo aunque hasta ahora no me he hecho acuerdo de mis ofrecimientos pendientes y ya nos queda poco tiempo. ¿Sí? Hoy sería un buen día, Diana, para que mientras ustedes están trabajando en el proyecto final yo pueda igualarme y mandarles alguna info pendiente incluido este artículo sobre la reforma educativa en la India. Entonces los hindus dicen, vea, estamos súper rezagados además la India tiene un gran problema no sé quién es profesor aquí de historia o de geografía ¿quién es profesor de historia o de geografía aquí? ¿o quién de ustedes? ¿ninguno? ¿no? Entonces voy a decir esto no sé cuántas nacionalidades hay en la India o cuántas naciones hay en la India tengo un vago y una vaga idea que son 12 grandes tribus entonces uno de los grandes problemas que tiene la India que al final nosotros no lo tenemos porque si está vigente la si está vigente si está vigente estaba leyendo tu comentario hermano si está vigente la pluriculturalidad en el país y tenemos varias nacionalidades ¿sí? creo que ha habido una cultura predominante no lastimosamente y tenemos ahí el idioma español y por ahí tenemos los lenguas de cada India que al final son valorados ¿sí? pero tenemos una historia que se enseña a nivel general para los hindús para que nos demos cuenta del problema es difícil ponerse de acuerdo en su historia tienen por lo menos 12 historias diferentes entonces para ellos llegar a un modelo único nacional de educación es un gran reto es el primer reto que ellos tienen pero están en esa aventura han empezado a vivir con una fuerte inversión estatal y con un énfasis de ser una potencia mundial si si no lo son ya ¿sí? con un énfasis de ser una potencia mundial ¿cómo están en esto? y ustedes ya lo dijeron en sus video de sus videoforos educación basadas en competencias la integración de sujetos de innovación ciencia y tecnología a mí me gustó mucho oír en sus videoforos investigación 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 por lo menos fueron unos 4 o 5 videoforos que encontré la palabra investigación me cuesta referirme a alguien que lo haya dicho y me acuerde quien lo dijo específicamente pero hay unos 2 o 3 que hacen mucho énfasis sobre sobre investigación estoy tratando de acordarme quien lo hizo y me gustó mucho empezar a oír en sus discursos de investigación desarrollo de las habilidades y de cualidades de investigación científica de pensamiento científico aprendizaje de sistemas integrados de educación no silos educativos sino más bien sistemas complementarios una de las cosas que van a encontrar en este artículo de telos que les pasé por Teams y que hemos visto mucho es que estas materias de pensamiento computacional de desarrollo de habilidades del siglo XXI de creatividad no sean solamente de 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 hubs de clubes si muchas veces incluso en las escuelas que tienen recursos le mandamos a la robótica como un club le mandamos a la programación como un club lo que están haciendo en la India es que sea más integral mezclas de académico y vocacional habilidades humanísticas y ciencia deporte arte y académica que tengan todo un mismo peso creo que ese es el gran reto que tenemos en la innovación curricular y los hindús están trabajando en eso énfasis en lectura digital énfasis en lectura digital esta gran discusión que nos ha suscitado el COVID ellos lo están teniendo dentro del modelo educativo no no tengo una certeza ustedes tal vez hayan investigado más de qué va a pasar si los niños dejan de aprender a escribir a mano qué va a pasar si los niños dejan de escribir a mano qué va a pasar cómo ven eso ustedes en especial las profes de lectoescritura y de iniciales qué pasaría porque en India como ven se está dando mucho énfasis a pensamiento computacional literatura digital código yo justo tuve esa discusión con mi esposa que me mandó a imprimir un libro decía pero que lea en la tabla y me dijo no que imprima el libro entonces ahí no discuto pedagógicamente con las esposas no se discute pedagógicamente se obedece y ya por eso voy creo que 21 años de relación 16 de casado entonces ese ha sido uno de mis aprendizajes entonces ahí justo me estaba yendo entonces imprimí pero qué piensan ustedes sí qué piensan ustedes las que son expertas en esto y lo dice el artículo de Fundación Telos y lo dice muy light lo dice muy light los niños están dejando de escribir a mano a mí eso me genera una duda sí ahora mi hijo me pidió que le compre pinturas y papel entonces salí corriendo a comprarle le compré le compré ahí unos claro le traje unos 6 sharpers y me dijo oye pero yo quería caja completa y dije es comida aguanta hay que ahorrar pero me gustó porque empezó a dibujar sí empezó a dibujar entonces para mí eso es sacarle de la máquina como les dije estoy comprando juegos de mesa ya le he de mandar a Diana los juegos que compre porque encontré un artículo que no sé dónde lo puse y por eso no les comparto de la importancia de los juegos de mesa en la época del COVID para generar aprendizajes en los chicos hay juegos cooperativos y competitivos entonces estoy justo escogiendo el juego que voy a comprar porque son caros entonces hay un artículo que habla de esto pero les hago la pregunta perdón que vaya tan lento ¿qué pasa si los niños dejan de aprender a escribir a mano? quiero aprender eso de ustedes no tienen motricidad fina en las manos yo creo que con las manos hacemos todo o sea lo que tocamos está diferente si eso pierde motricidad fina en las manos y a futuro ¿qué podría pasar? también es desarrollo cerebral el cerebro manda la orden a su mano a que escriba ojo mano no se puede sería un error gravísimo que dejen de escribir a mano yo ya no escribo a mano nada solo los recibos de mi conjunto y ya los digitalicé y están bravos mis vecinos porque dicen no Juan Pablo ¿por qué nos mandan por mail? ya los más mayores dije yo porque yo no escribo a mano entonces estoy teniendo un problema para mi adultez también creo sería muy interesante una tesis de esto sería muy interesante vean este tema ¿qué pasa si los niños dejan escribir a mano? una tesis bárbara porque vean el modelo hindú énfasis en la literatura digital y la promoción del multilinguaje la promoción del multilinguaje o sea yo pienso que hace 20 años nosotros si nacimos ruditos ruditos para el inglés yo creo que al final los que tuvieron un ambiente inmersivo tienen una ventaja competitiva enorme porque los modelos educativos eran caducos pero esto ya no solo es inglés o sea es multilinguaje y ahora es diferente porque es entretenido o sea hay varias herramientas que lo hacen entretenido el contenido antes ¿a qué teníamos acceso nosotros? a aprender acento mexicano y acento venezolano en la tele pero hoy con youtube tenemos un ambiente inmersivo de idiomas de múltiples idiomas pero bueno les dejo ahí estos son los seis componentes en donde se está haciendo el modelo hindú foco en el cambio del modelo educativo y trabajan con estos con estos objetivos ¿no? ¿sí? que aprendan múltiples competencias ¿sí? en el ambiente formal y no formal están muy enfocados en construir nuevas escuelas porque no vamos a ver un video hoy que siempre presento sobre cómo aplican aplicaron en la India Design Thinking Riverdale hace algunos años no nos dan tiempo pero la infraestructura escolar en la India por este tema de inequidad social porque justo en una clase me preguntaban ¿van a poder aprender los mismos niños que no son de la realeza igual que los que no son de la realeza? o sea hay un sistema de castas muy fuerte en la India eso lo aprendí de un alumno de los anteriores y me decía Juan Pablo ¿ha investigado a profundidad del modelo? y si este modelo va a romper el sistema de castas en los artículos que yo he visto no dice nada pero incluso creo que ahí hay un gran conflicto en la India ¿no? en este sistema de castas y quien tiene acceso a una buena educación por tener una bolengua y quienes no entonces están muy enfocados en construir escuelas están muy enfocados en cambiar los grupos los resultados del aprendizaje ¿sí? que se mida más del proceso de aprendizaje que las notas cuantitativas como tal están muy preocupados también de temas sociales por eso les digo que al final la innovación educativa no necesariamente es solamente pedagógica o tecnoeducativa también tiene muchos de los componentes sociales y algo que me ha llamado mucho la atención por eso Yoconda yo creo que en el país sí se ha avanzado es que hay una gran parte del peso académico de esta reforma educativa en la India muy preocupada de la alimentación y el peso y el peso de las mochilas y el peso de las mochilas no sé si esa discusión la seguimos teniendo en el Ecuador pero me imagino que ellos se desplazan grandes distancias a pie porque es un país que en muchas partes son pobres o sea este peso escolar me parece que ahí encuentro que hay unas discusiones más de fondo ¿no? que no solo es del nivel pedagógico están pensando mucho en lo que les había recomendado uno de los grupos para que vean que por ahí va la recomendación y que todavía le pueden resucitar darle mucho peso a centros de innovación y mediación educativa ¿sí? que resuelva conflictos educativos pero tener centros de innovación educativa a mí me cuesta ubicar en el Ecuador centros de innovación educativa o sea lugares que estén realmente enfocados en la innovación educativa y generar un nuevo cambio en un eh tutoría de pares ¿sí? aquí el modelo de hindú trabaja mucho con esta incorporación de los profesores jubilados al modelo educativo y de las personas más sabias de cada tribu ¿sí? perdón que eso esté en inglés ellos trabajan con unas tarjetas están desarrollando esto me pareció muy interesante que es tarjetas de desarrollo progresivo del estudiante de un desarrollo holístico entonces este podría ser un excelente proyecto de innovación educativa también por ejemplo aquí podrían tener los que no han avanzado mucho en el trabajo muchas herramientas para hacer su trabajo final entre hoy y mañana hay tantas formas de innovar yo no he visto todavía en el anterior mail alguien me presentó algo similar claro cuando ya damos esta clase ya está avanzado el proyecto entonces cambiarlo ahora para las tres es difícil pero miren los que un poco les voy a traducir son tarjetas que hacen un récord integral del alumno 360 grados en donde están resumidos todos los trabajos todas las evaluaciones donde está incluido su miren porque es importante su propia evaluación la evaluación de sus pares y la evaluación del profesor ahora quería hacer yo como estoy un poco duro en este tema de la evaluación final quería hacer una variante en la forma de evaluación para la tarde quería que cada uno de ustedes evalúe al otro grupo pero no me voy a jugar yo y que solo yo sea el responsable de la evaluación pero quería aplicar un poco un cambio en la forma de evaluación para tener otro criterio porque normalmente tengo un invitado que me ayude a evaluar pero hoy no lo tengo ya que le paso la carga de la nota tiene mucho énfasis en medir en esta tarjeta 360 grados que acompaña durante toda la vida al estudiante el desarrollo cognitivo socio-afectivo y psicomotor esto existe en el país existe existe en el país una tarjeta única digital de educación que acompañe toda la vida del estudiante y miren lo que dice al final al final también puede medir el embolcamiento de los padres en el modelo educativo y en el desarrollo y puede ayudar con la inteligencia artificial cuáles son las carreras óptimas que el estudiante puede escoger a futuro ahora que está todavía en discusión la prueba ser bachiller este cambio que hubo a raíz de la nueva constitución y del último gobierno que tanta discusión ha generado entonces miren este proceso es sumamente fuerte de innovación educativa sumamente fuerte me gusta mucho la tarjeta holística qué pena que hasta ahora no lo traduzca pero les he dado los componentes y me parece que también es un buen proyecto no solamente para el trabajo de hoy sino que también podría ser un buen proyecto de investigación de graduación final y que va mucho en algo que no encuentro no encuentro información de innovación educativa en evaluación es mi si a mí me hicieran una araña de los puntos que doy yo en cátedra creo que sacaría dos sobre cinco en evaluación no encuentro info sobre modelos de evaluación educativa ni a nivel local ni internacional no hay mucha información este podría ser un buen proyecto pero recién está empezando entonces miren los cambios que propone miren el modelo hindú ¿por qué me gusta darlo? porque van a ser un salto cuantitativo de años de años de años o sea ellos están proponiendo pasar de cero a cien kilómetros de una ¿sí? y es súper agresivo porque para nosotros sería agresivo hacer este cambio curricular y de modelo educativo que creo que estamos en la mitad ¿sí? imagínense para ellos en muchas de las estructuras ¿cómo van? ellos piensan en un currículo reducido muy reducido ¿sí? donde haya cuatro factores esenciales las materias esenciales las de pensamiento crítico las de interacción de clases y el el learning experiential que todavía me falta incorporar en mi módulo si me renuevan espero el próximo año incorporar y ahí les mando algo de info de la experiencia y exponencial learning me parece que es una tendencia que que es 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 lo más actual ¿no? entonces dicen que la clase sea divertida creativa colaborativa que se exploren actividades que haya ese aprendizaje profundo del estudiante haciendo las cosas yo lo encuentro en sus clases lo encuentro cuando ustedes me cuentan cómo son sus clases en el videoforo creo que ha sido uno de los mejores videoforos a nivel grupal pero creo que son esfuerzos aislados de ustedes yo creo que son esfuerzos aislados de ustedes y que no están institucionalizados y que más bien no me lo han dicho ustedes pero lo he visto en otros cursos tienen temor a ser retados por la autoridad y por el control ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué se sale del molde? ¿por qué rompe la caja? ¿por qué no me contó? vamos a tener problemas no lo hagas entonces como que las personas que hacen esto son como que actúan al margen del modelo cuando debería ser al revés y miren lo que busca el modelo hindú entonces currículo y pedagógico la idea es que ellos tengan un modelo transformador hacia el 2022 que promueva un aprendizaje de nuevas habilidades ya vamos a ver cuáles entonces es como van a estructurar ellos la currícula ¿sí? pero esta transformación no solamente es curricular o del modelo educativo es una transformación curricular como en algún momento les conté tuvo el modelo coreano cuando pasaron de un modelo de copia a un modelo creativo y ahí tenemos algunos cambios culturales primero las cartas de 360 grados de seguimiento holístico permiten un seguimiento continuo de los resultados de aprendizaje de ese niño más allá de la nota ¿sí? exámenes mucho más flexibles que ayuden a medir las habilidades de los chicos trabajar mucho en competencias para toda la vida y aprendizaje para toda la vida trabajar muchos con sistemas de manejo predictivo de los procesos de enseñanza con inteligencia artificial es decir personalizar la currícula ¿sí? si bien yo Julio Fontán hablaba de que no es tan importante la tecnología sino es más más importante el modelo pedagógico la tecnología sí puede ser una herramienta que nos ayuda a personalizar la educación por eso es que yo estoy pensando que en este modelo chino que van a crecer 100% de profesores de acuerdo al estudio de McKenzie vamos a tener escuelas con 4 o 5 profesores ojalá podamos en algún momento tener eso en el Ecuador para que la educación sea más personalizada ¿no? porque el rol del profesor ya no va a ser el de la enseñanza grupal sino va a ser de la enseñanza one to one esta enseñanza de mentoría y acompañamiento en el proceso de aprendizaje un centro nacional de evaluación eso creo que en el país si lo tenemos dar mucho énfasis al autoaprendizaje y al aprendizaje a la auto evaluación y la evaluación entre pares ¿sí? sustituir los modelos de evaluación habrá que pegarle mucho ojo y también tener un gran centro de desarrollo de capacidades de los docentes Natalia Mónica algunas personas Diana hacían mucho énfasis de que la solución para tener un modelo de innovación educativa cuando no hay mucha tecnología está en el docente y está en el esfuerzo que el docente puede hacer para incorporar estas técnicas activas que ustedes vieran y yo les comentaba y les decía no se queden con las técnicas avancemos hacia un cambio metodológico y a un cambio de modelo ¿sí? porque si no cambio la metodología y el modelo estos serán esfuerzos individuales ¿sí? si está bien empezar de abajo hacia arriba incluyendo nuevas técnicas pero tenemos que buscar un cambio de método y modelo como lo está buscando el modelo hindú en este cambio cultural mucha importancia también en el wellness en el bienestar del alumno ¿sí? temas de chequeos médicos temas de reducción de peso de las mochilas temas de meditación aquí mucha hay oportunidades de mejora en los proyectos hacia el final del día sí miren lo que está trabajando la India y traten de adaptar a sus proyectos todavía tienen tiempo y lo hemos conversado con algunos grupos que están muy preocupados de la vuelta a clases o de la relación docente-padre y miren cómo trabaja el modelo hindú ¿no? alto consejería para los estudiantes esto del docente mentor del docente tutor es muy importante y más en épocas de COVID los DC deberían ser repotenciados y pasar de ser entidades de vigilancia a verdaderas entidades de acompañamiento ¿alguno de ustedes trabaja en el DC? ¿no? ¿alguno de ustedes trabaja en el DC? ¿sabe cuántos alumnos detenidos que trabajan en DC perdón ¿saben cuántos alumnos detenidos que trabajan en DC en mis nueve módulos de maestría? 270 alumnos en promedio 300 con el combinado ambatoquito ¿saben cuántos alumnos detenidos que trabajan en el DC en mi maestría? adivinen díganme en una cifra cero cinco uno cero 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 ya le voy a pasar ese dato a David Rojas imagínense entonces ¿qué? el alto acompañamiento para resolver situaciones complejas a nivel escolar el COVID el COVID ¿cuántas situaciones complejas a nivel familiar está generando? ¿sí? yo solo en el barrio se oye ¿no? se oye lo que es esta convivencia y yo siempre le digo a mis familiares mujeres que tengan mucho cuidado porque el encierro debe estar generando muchos desequilibrios en gente que ya venía mal y tienen que tener mucho cuidado cuando salen a caminar cuando salen en bicicleta los hombres también Johnny sí los hombres también pero las mujeres también están propensas están más propensas y el COVID va a generar muchos de estos conflictos o sea los casos que están saliendo a la luz este caso de esta madre que casi no lo leí porque me daba terror leerlo la descomposición social va a ser muy fuerte entonces va a ser muy importante que nuestros modelos educativos incorporen una nueva gestión de los DC y que los docentes sean capacitados para ser un propio de alta consejería familiar vocacional educativa cada uno de ustedes porque vamos a tener muchos problemas sociales después del COVID ¿qué ha pasado en estas casas durante estos nueve meses? ¿qué ha pasado en los hogares? mucha atención al tema y focus a niños con discapacidades ¿sí? y mucha mucho énfasis en el tema del desarrollo del espíritu solidario y colaborativo como parte de un modelo educativo también el modelo hindú trabaja mucho en el empoderamiento de los profesores justamente decía este artículo de Fundación Telos que combina con este proceso es empoderar tecnológicamente a los docentes ¿sí? que no es que sepan netamente usar las herramientas infopedagógicas que ustedes como conversamos con uno de los grupos están muy avanzados muy avanzados ya o sea el hacer la maestría les pone a ustedes en otro estándar ¿sí? por la cantidad de recursos que ahora manejan y pueden estar dominando pero no solo es eso el docente tiene que aprender cosas más avanzadas tienen que empezar a aprender inteligencia artificial programación codificación independientemente de cuál sea la materia ¿sí? ahora usamos Geniali pero no sabemos qué va a pasar en los próximos dos años y cuando todas estas cosas se vuelven más comunes se vuelve el aprendizaje más general se vuelve en el estándar entonces hay impulso mucho en el empoderamiento tecnológico de los docentes generar reformar la carrera del escalofón dar mayores oportunidades a los profesores jóvenes eso pasa mucho también en el Ecuador ¿sí? y miren es injusto es totalmente el magisterio es totalmente injusto con todo el respeto con todo el respeto porque bajo las teorías del magisterio yo nunca hubiera podido ser gerente a los 30 años de la empresa de agua potable nunca nunca o sea si todo el sector público se manejara como se manejara el magisterio yo nunca hubiera podido ser gerente de la EMAPS y no me fue mal más bien era el que metía ahí al boroto y salieron cosas interesantes era muy joven también yo no sé si le diera a alguien tan joven en la gerencia o alguien como yo en esa época ahora digo no haría las cosas que hice en esa época porque ya tendría más miedo por control pero yo no hubiera si se aplicara el magisterio en el sector público yo nunca pudiera ser gerente entonces también hay que dar chance a que profesores jóvenes tengan posibilidad de acceder a más altos cargos ¿sí? y ahí hay un tema que hay que romper hay un dique que hay que romper ¿sí? eso quieren hacer en la India porque en la India dicen uno nunca puede ser autoridad si no llega a los 60 años acá a los cuantos años ya se puede ser autoridad de un colegio a los cuantos años en el magisterio en el escalafón o yo estoy equivocado y si pueden ser rectores a los 35 años antes de jubilarse profesor no no si puede yo creo que si puede ser antes de a una temporada por ejemplo que usted sea a los 25 años todo depende de los requisitos porque hay compañeras ¿cuántos años de servicio tiene que tener el rector? el mínimo tiene que estar en categoría C categoría C ¿y cuántos años es eso? unos 25 años entonces no le da pues por eso es justo lo que digo antes de jubilarse claro pero puede no siempre puede ser por años de servicio sino por título y generalmente generalmente no se aplica la ley tal cual dice o sea a los 30 ya puedo a los 25 si se viene el proceso a los 28 ya puedo ser rector no profe no sabía yo pensé que estaba muy vinculado al tema etéreo y no se aplica también igual a la norma no he visto rectores no se puede profe no se puede profe no se puede a una temprana edad ser rector 25 eso no se requiere igual mínimo 16 años de docente para subir los escalafones las categorías profe claro pero con 12 ya subes la 6 maestría sí pero igual no se da claro bueno ahí les dejo en la India pasa lo mismo y es injusto cada vez el mundo está gobernado por gente más joven a excepción de Estados Unidos profe un comentario dígame eso a nivel de rectorados en las instituciones educativas porque ya a nivel de directores distritales ven a su cámara a ustedes vienen a usted le gusta intervenir a su cámara a menos que estoy con la cámara le decía que bueno eso es limitante dentro de la situación directiva a nivel de establecimientos educativos porque de ahí no hay limitantes para cargos en cuanto a direcciones distritales por ejemplo son nombramientos de libre remoción me parece que son entonces ahí sí vaya y ponga con otros títulos no títulos porque aquí si hay la limitante ahí es compadrasgos claro porque ahí hasta bachilleres están pero donde donde se da la innovación educativa en los distritos o en los colegios ahí va el tema de en el aula pero es que lamentablemente nosotros nos dirigimos a lo del distrito nosotros en este tiempo como docentes nos exponen tanta carga administrativa y hacer tantas cosas que lo de docente lo dejan para el último pero ya faltan dos años nomás no se estresen ya faltan dos años en dos años va a cambiar eso solo déjenme decirles esto yo no he visto yo tengo familiares de lectores y el otro día vino y me dijo oye ha sido alumno de así fue textual mi tío que es rector me dijo oye que ha sido alumno de profesor de tal persona en tal colegio y has estado criticando los profesores antiguos no 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 me dije no critico los profesores antiguos critico que en el sector educativo los jóvenes profesionales no tengan el mismo derecho que tenemos el resto de profesionales de ocupar cargos directivos a temprana edad y me parece que esa es injusto es injusto si y esto es que miren que es un modelo antiguo que la edad te da si te da más experiencia si tiene que haber alguien que imprima la experiencia pero no puede haber una barrera también para permitir que alguien que ha hecho un buen proceso académico que ha venido trabajando todo ese tiempo o sea 20 años para poder llegar a ser rector o sea esos modelos son caducos son caducos son caducos para mi modo de ver son caducos yo lo tengo que decir así yo no tengo nada contra el magisterio y todo eso pero me parece que la experiencia al final de cuentas incluso puede ir rompiendo el espíritu creativo así como los niños si ah si va a competir en igualdad de condiciones de nivel de conocimiento de propuestas con el docente más antiguo compita pero el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado a mi me pasó mucho eso en Corea en Corea eran sorprendidos cuando yo llegué a puesto gerencial porque todos mis padres eran 60 hacia arriba que si es muy importante pero ellos decían que por eso la gente se va se va porque no tienen oportunidades los jóvenes de asumir cargos yo también he visto jóvenes que hacen barbaridades porque no tienen experiencia pero siempre habrá alguien que la acompañe con experiencia nada eso lo digo es que en la India están tratando de reformar esto para que los rectores no sean personas muy longevas y que los otros docentes tengan oportunidad también de ocupar puestos administrativos sin tener todos los años de experiencia Jenny si haciendo referencia a lo que manifestaba Johnny y Cleber que generalmente no se no se aplica en todos los niveles de la ley y ese y ese es un limitante y me hacía acuerdos de de una institución en donde la directora como que es puede tener experiencia pero no tiene el conocimiento o la actitud hacia el cambio hacia la innovación entonces a veces piensa que sus docentes que están en una maestría están en otro nivel están en contra de ella entonces no permite ese desarrollo de la institución y esa y completamente de acuerdo yo creo que se debe se debe combinar la experiencia y el conocimiento si yo le puedo decir no no las no los los límites ni hacia un lado ni hacia el otro así debe ser a mí no me vas a venir a enseñar que yo tengo 30 años de experiencia o sea es como como oírles pero hay que hacer una mixtura y sobre todo hay que dar oportunidad cambiarlos Einstein ¿qué dice Einstein? ya ahora Marco ya no usó de Einstein pero ya hemos dicho esta frase de Einstein ¿no? no podemos cambiar los resultados si usamos los mismos métodos ¿sí? entonces algún cambio un dato un dato justo estoy aquí con la LOEI para ascender yo pensé que estaba con la rectora se me vino el alma al piso pensé que estaba con la rectora de su colegio y casi me muero ¿no? le cuento la categoría más alta dentro del magisterio es la categoría A el docente promedio entra en una categoría G y verá lo que dice tiempo de servicio certificar 24 años de experiencias ingresó a la categoría G o 32 de experiencias ingresó a la categoría I entonces eso es lo que imagínese el tiempo que tendría que tener un docente para poder llegar a la categoría máxima y bueno pues yo tenía entendido que solo si estoy en la categoría máxima puedo aspirar a ser rector entiendo que hay un proceso pero tampoco debería haber barreras tan fuertes ¿no? el concurso de para ganar el nombramiento es un concurso de méritos y oposición para rectores y autoridades y ahí el requisito ¿es años o título? sí años tiene que aprobar el curso tiene que pasar la prueba tener el puntaje y profe ya cuando aprueba todo le dicen que no le dan nombramiento definitivo solo un provisional y luego le le pueden mandar cuando ha pasado años de años ahora ya ni siquiera se está aplicando eso porque son solo encargos y ahí sí encarga el distrito a la persona que le que le parezca y sin y sin alza de sueldo sí encargan pero con el precio de un docente o sea no te suben el sueldo con el sueldo bueno eso me imagino que lo vieron en normativa yo solo quería decir que en la India se está trabajando mucho en cambiar ese paradigma ¿no? y no tengo nada entre un rector con mucha experiencia lo único que digo es que también debería darse que es ilógico 20 o 32 años para llegar a ocupar un puesto en el siglo XXI o sea es ilógico uno en 10 años podría tener todas las competencias para asumir un puesto ya por así decirlo iba a decir 3 pero en 10 años si estoy de los 30 a los 40 a los 40 estoy listo para tomar el barco y darle un cambio de ritmo y algo que trabaja mucho el modelo hindú autonomía unas escuelas de liderazgo educativo yo le pasé esto al asesor de la ministra que es mi gran amigo el nuevo asesor de la ministra que fue subsecretario de educación venimos navegando junto de los 15 años fue mi directo asesor en el CETAP lo he traído acá también a dar clases ahora tiene un emprendimiento que se llama Comuna S anótenlo está muy bueno de docencia abierta le está creyendo muy bien ha crecido muy rápido le pasé este modelo le dije vente esto hace en el año bueno para qué volviste pero bueno ya que volviste como la canción dice siempre oímos mercedes le dije para qué volviste pero ya que has vuelto vete esto están haciendo los hindú hace algo igual y desarrollo del maestro como tal entonces ojo a pegarle ojo al modelo hindú a pegarle ojo al modelo hindú a ver qué podemos aprender y cuánto avanzan cuando me vean después de 10 años donde estemos si muchos de ustedes ya serán rectores en 10 años o antes entonces si nos vemos cuénteme en qué tanto incorporaron ya estaremos muertos no, ¿qué pasa? a menos que se tomen muchas pastillas para tener esa musculatura pero no creo yo creo que ha de ser natural entonces cuando nos veamos en 10 años cuando nos veamos en 10 años qué hemos adaptado de esta revolución educativa de la India en nuestros aulas y ojalá en estos 10 años haya alguien que promulgue una verdadera reforma educativa en el Ecuador que tome parte de este concepto es una inversión fuerte que va a hacer la India pero tienen todos estos componentes comentarios sobre la reforma educativa en la India ya lo hemos hecho aquí es pertinente o no es pertinente y vamos vamos avanzando nos queda poco tiempo chicos hasta las 11 nos vamos no creo que acabemos antes si está viendo alguien en las carreras me avisan si va a ser algo carapaz o no cuénteme modelo educativo hindú ¿quién quiere intervenir? Armando Medina venga vamos qué gusto oírle la última clase bueno buenos días compañeros con todos yo yo veo que hay mucha desigualdad aquí en el gobierno y es un poco complicado el cambio del currículo en especial a mí me llamó la atención alguna vez creo que usted intervino y nos dijo sobre la descentralización de la educación ¿por qué? porque no es lo mismo tener una educación urbana que rural y algunos compañeros hemos visitado algunas escuelas rurales y es muy difícil y cuando vienen acá a la ciudad peor aún no tienen las mismas oportunidades porque no tienen el mismo conocimiento la misma experiencia que los que pasan aquí entonces a mí sí sería bueno o no sé pues reformar la currícula para que sea por descentralizada por el gobierno central gracias Armando yo a ver a mí me parece que el modelo hindú de reforma educativa para adaptarle al siglo XXI está pensado mucho en la ruralidad porque la India tiene un gran componente rural y que no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos la India está bien en los sectores altos pero en los sectores pobres es muy pobre y a mí me parece que se va a grabar lo que voy a decir y tómenlo con pinzas y si alguna vez los volvemos a ver no me saquen esta parte del audio pero o sáquenla en completa en contexto me parece que a la educación rural una de las cosas que más le va a ayudar es el COVID ¿por qué? porque lo lógico es que se mejoren los aspectos de conectividad en la ruralidad que no es mala en el país yo he trabajado para empresas de telefonía y hay antenas por todos lados lo que falta es la última milla como se llama y el dispositivo pero creo que una de las grandes ventajas que va a tener la ruralidad a nivel educativo y a nivel productivo después del COVID es lo que debe pasar es que mucha gente le va a prestar mucha atención a la ruralidad porque posiblemente el modelo de vida en las grandes urbes ha colapsado y eso está pasando Armando en Nueva York en Nueva York hay un gran problema urbano yo creo que ahora vuelvo a clases del 27 de noviembre tengo que probar esa clase pero creo que si me permite el tiempo voy a acelerar mi paper porque miren también hay que escribir hay que escribir uno no puede vivir del pitch uno tiene que escribir y dejar algo escrito también en Nueva York está pasando algo muy interesante que los neoyorquinos están dejando la ciudad eso es una buena oportunidad para los migrantes porque va a haber como que un momento refundacional productivo en Nueva York como a inicios del siglo cuando llegaban los irlandeses los italianos yo a mí me gusta mucho Nueva York tengo noticias que me llegan de Nueva York yo sigo ciudades y eso a mí me alimenta en conocimiento sigo Nueva York sigo Seúl sigo Medellín sigo Amsterdam sigo como ciudad entonces este efecto que va a vivir Nueva York es que estas personas están yéndose a la ruralidad y ese es un efecto del COVID que posiblemente se multiplique en muchas ciudades yo creo que eso va a fortalecer que haya mejores servicios y mejores accesos en la ruralidad y el segundo pensamiento que siempre les he trasladado a los alumnos en especial porque tuve un curso con gran componente de ruralidad y un gran o sea tuve un grupo que había una mixtura en este curso de hoy hay mucha presencia urbana y pocas personas que trabajan en la ruralidad como la mayoría de cursos de la UTI pero en mi curso mixto que di entre Quito y Ambato tuve una combinación y había una mixtura casi un mismo porcentaje y fue un reto porque así como es un reto dar cosas para párvulas para cosas para educación superior es un reto dar componentes de ruralidad y los componentes de urbanismo en este curso nos detenimos a ver muchos modelos que lo vas a ver ahora en el viaje de Alfredo Hernando en donde se crean modelos específicos para la ruralidad y yo creo que el COVID va a generar que haya mucha atención a esos modelos y si tú ves los videoforos de esta última intervención hay muchas personas que están alineando su modelo educativo que lo van a empezar a implementar a raíz de la maestría autónomamente hasta que haya grandes cambios profundos en el sistema educativo lo que pasa es que ustedes van a estar sobre capacitados para el modelo educativo ecuatoriano entonces van a tener que tener la habilidad Johnny contestándote de incorporar estas innovaciones sin ser objeto de sanción ese tal vez es lo que tienen que ustedes desarrollar hasta que se vuelva común pero volviendo al tema de Armando es yo veo que en su pitch en su discurso en su formación de magísteres en educación veo mucho componente intercultural y sostenible entonces tú puedes encontrar los videoforos de Fanny de algunas personas que hablan mucho de sostenibilidad en el modelo educativo yo creo que ahí podrían hacer ustedes una adaptación del modelo COMPAS que vimos la anterior semana del AUDE hacia los objetivos de desarrollo y creo casi tengo la certeza que el mejor medio para incorporar esos modelos educativos más enfocados a la sostenibilidad a la resiliencia al ambiente que son principios que han adquirido una importancia enorme en la humanidad a raíz de la pandemia el mundo no va a seguir siendo igual esta gran discusión que se tiene en Estados Unidos del modelo Trump o del modelo Biden es una discusión ambiental es una discusión ambiental es una discusión cultural entonces Armando yo creo que es una gran oportunidad la pandemia para establecer modelos más personalizados para los sectores rurales y va a haber muchas oportunidades apalancándose en el modelo COMPAS en los objetivos de desarrollo en el resurgimiento del modelo del pensamiento crítico de Pablo Freire y de Jorge Habermans entonces hay una buena oportunidad hay una buena oportunidad yo creo que había mucho este modelo de integrar la ruralidad hacia lo urbano yo creo que el nuevo modelo urbano va a ser respetar la ruralidad y sus entornos y protegerla del urbano yo siento eso como experto urbano te puedo decir yo siento eso porque he estudiado urbanismo y estoy en contacto con urbanismo yo siento que el mundo va a proteger la ruralidad y en esa protección debería haber un nuevo diseño educacional para el sector rural sin dejarle mucho en rezago de la tecnología y la gente per se la gente va a irse a vivir la ruralidad yo estoy pensando muy seriamente en que si la vacuna se demora mucho no hay sentido que siga en Quito la verdad no hay sentido que siga en Quito y mis hijos confinados en un departamento de 50 metros cuadrados de los metros que tenga no hay sentido cuando les puedo llevar a una comunidad que esté más abierto o un lugar que tenga más patio que puedan subirse un árbol de aguacate por lo menos no hay sentido ya no tiene sentido entonces yo justo le decía ayer a mi esposa oye ojo porque les noto a los padres molestos con la virtualidad y los niños también pero a los padres les noto más molestos con la virtualidad les noto frustrados les noto que no pueden manejar la virtualidad ya que se empiezan a desesperar sus hijos están aprendiendo o no están aprendiendo pobres niños ya suficiente con tener que estar encerrados tendrán 20 años 30 años para aprender lo que no aprenden hoy pero a los padres les noto muy frustrados muy frustrados muy ansiáticos y yo le decía a un grupo ¿quién acompaña a los padres en esta época de COVID para que sepan sobrellevar los modelos lo que están viviendo sus hijos? una entidad una entidad de asesoría que ustedes conozcan que acompañan a los padres una entidad para cerrar esta parte de Armando que me picó la lengua y después estoy contra el tiempo yo creo que va a haber un resurgimiento de lo rural una protección de lo rural una revaloración y ese tiene que tener un modelo educativo diferente esperemos que hayan autoridades que piensen así que piensen así eso no sé si quieras dar un post comentario o avanzamos la situación que yo le veo aquí es que como usted dice que si lo rural se puede lo urbano se puede trasladar a lo rural pero ¿quién alimenta a lo rural a lo que se queda? ¿quién tiene suficiente estabilidad para quedarse aquí? entonces va a ser un poco injusto como lo pasa también en la India donde todavía hay chicos y adolescentes que trabajan en las minas para sacar la mica y va a ser igual aquí con los chicos de la parte rural porque tienen que volcarse también a la agricultura para poder sostener a la parte urbana entonces eso también sí sería bueno que alguien fiscalice esa situación por eso yo me quedó picando a mí también la situación sobre la descentralización de la educación para vernos en la realidad en la cual estamos cada uno último post comentario y la vamos a ver ahora en modelos de innovación curricular aplicados a la vida real vamos a ir como moto no existe Steve Blank el padre del marketing de innovación espérame un ratito déjenme silenciar este micrófono alguien se aburrió de nuestra conversa espérame un ratito ya listo voy a cerrar esto voy a bajar la mano de Jenny con esta parte Steve Blank dice que ningún modelo de negocio pero va a ser igual después del COVID lo mismo educación ningún modelo puede ser igual después de la pandemia todas las reglas de juego cambiaron ahí tenemos que ayudar a las autoridades a diseñar nuevos modelos yo creo que ese modelo descentralizado no solo está presente en el rural y urbano sino a nivel de todo el sistema educativo hay una figura en derecho que dice que los derechos no son regresivos y el COVID no nos puede plantear derechos regresivos que lasimosamente es lo que está pasando en el ámbito laboral en el país la pandemia está generando una regresión de derechos lasimosamente quienes están promulgando incluso son bueno el que está ahora de Ministerio de Trabajo no es amigo pero es conocido pero son amigos muchos de ellos entonces yo muchas veces lo que digo es no puede las crisis no pueden establecer una regresión de derechos permanente tal vez temporal por ejemplo en la invasión de data donde estamos que hacemos que vemos para saber como se transmite el virus pero en lo laboral lastimosamente tenemos que estar muy atentos no puede haber una regresión de derechos y eso aplica al trabajo infantil voy a avanzar voy a avanzar el contexto general un caso práctico de la India yo les podría haber traído el modelo finlandés como está cambiando o el modelo coreano hay un excelente artículo en el módulo 5 de la biblioteca del BIT que establece 9 o 10 tendencias educativas innovadoras del futuro tampoco tengo tanto tiempo para ponerles todos esos estudios sobre la mesa pero busquen en la biblioteca ese es nuevito ese es 2020 a raíz del COVID salió un artículo del BIT de cómo han trabajado muchos de los sistemas educativos más modernos pero ponerles esos modelos es como que plantearnos una visión muy lejana a lo que podemos decir ¿por qué les plantea el hindú? porque me parece que si bien no comparto lo de Yoconda que estamos tan cerca de ese modelo tan acáico creo que sí hemos tenido unos avances creo que sí hay rezagos Yoconda de ese modelo hindú en 1920 18 en nuestro modelo educativo como lo hay en todo el mundo pero creo que plantea una reforma que podría ser más accesible para nosotros ahora quiero contarles un viaje para empezar a avanzar en el tema de innovación curricular yo cuando tenía curada la primera etapa del módulo tenía una cátedra un módulo una parte de la clase que era innovación curricular en educación superior había investigado y todo eso y unas semanas antes de empezar se me cruzó este estudio este viaje de Alfredo Hernando que plantea 80 acciones concretas que llevan los colegios más innovadores del mundo para reformar la currícula para reformar la currícula y me pareció que agregaba más valor desde la casuística desde un modelo socrático al proceso educativo y aprendizaje de ustedes que un modelo más tradicional o más lineal y me gusta mucho esta parte qué pena que tengamos poco tiempo porque cuando usted está puesto en la biblioteca está puesto en el módulo en el modo de innovación curricular creo que es 4.2 y Alfredo Hernando nos cuenta sus viajes por alrededor de 21 escuelas alrededor del mundo nos cuenta cómo fue ese viaje qué ideas sacó de ese viaje nos habla de un método que es hasta donde yo llegaré e incluso a los que lo exploren es un documento de 80 hojas que uno se lo devora en una mañana sí es es muy simpático cómo cuenta en el viaje con muchos videos no vamos a ver los videos hoy por cuestión de tiempo cuando estamos en presencial digerimos un poco más de este proceso no me gusta ver videos con ustedes en virtualidad me siento medio no me gusta no usamos mucho ese recurso me parece que es mejor para lo presencial revisen el texto yo les voy a dar algunos modelos que él encontró en algunas superescuelas el primero es encontró un secreto un secreto que tenían el común denominador en algunas superescuelas la primera hizo una investigación en Bangladesh de las escuelas Chidulay que las impulsó Averazanat los que tienen el pdf pueden hacer clic en cada uno de los modelos y en el personaje les va a llevar a su linkedin o a un videotep y les voy a hacer un resumen de cada una de estas escuelas en Bangladesh tenía muchos más problemas que tienes tú o tenemos en nuestro contexto rural porque Bangladesh es de un país con muchos componentes hídricos y muchos ríos y hay poca tierra Bangladesh creo si no me equivoco queda al lado de la India y este sí es el país que no aproveche muy pobre muy pobre y con muchos ríos entonces este personaje Abul Hassanat lo que se creó son unas escuelas barcos unas escuelas barcos que son minis laboratorios digitales de fabricación digital tienen todos los juguetes entonces primera idea ¿no? ¿cómo el contexto nuestro contexto y nuestro entorno incide en el modelo pedagógico y en el diseño de nuestra currícula? ojo con esa observación justo para lo que acabamos de decir Armando un segundo modelo lo plantea Bankeroy es un hindú adinerado que renunció a su fortuna para dedicarse al contexto educativo y crear los Barrefour College los Barrefour College parten de este principio que vimos de innovación educativa del aprendizaje para toda la vida y del aprendizaje para adultos y personas que no han tenido acceso a una educación superior y en parte como una escuela de aprendices ¿sí? pensando con una flexibilidad institucional no con diplomas ni certificados sino más bien con la adquisición de competencias ¿sí? lo empezó en la India escuelas de artes por así decirlo de profesiones y después se fue extendiendo al África a Nigeria a países del África son modelos que van creciendo y un tercer modelo ustedes ya lo vieron se los presenté cuando hablamos de realidad aumentada son escuelas de superhéroes escuelas de piratas escuelas de magos estas existen tanto en San Francisco como en Nueva York es la Fundación 826 Valencia nosotros vimos creo que muy rápidamente un video de uso de realidad virtual en estas escuelas 826 Valencia y trabaja mucho en el cambio de la estructura están pensados para personas con bajos recursos en Estados Unidos la mayoría hijos de migrantes la impulsó David Gears no tenemos tiempo para ver cada video pero ustedes tienen las slides y yo les voy contando la historia son tres personas hoy vamos a ver muchos personajes pero son tres personajes que ustedes deberían seguir les la pista o leer Abul Hassanat Bunker Roy ¿sí? y David Gears y David Gears crea una escuela la ven ahí en el fondo sin paredes sin barreras en realidad no es una escuela esto me parece que debería haber en el país son centros de entrenamiento especializado o enfocado en determinadas artes ciencias son como que escuelas después de la escuela ¿sí? y él dijo mi estructura no va a ser igual que una escuela le voy a cambiar van a ser lugares donde la gente se divierta donde no haya aulas están diseñadas mucho con personajes de cómics para los que trabajan con cómic con todavía tienen el tiempo de explorarle a 826 Valencia aquí siempre si están padres esposos novios o hijos ya con capacidad adquisitiva siguiendo esta clase normalmente lo hacen aquí es donde vuelvo a decirles que estos docentes que han estudiado una maestría en pandemia mientras que han tenido que adaptar su currícula y han tenido que estudiar y aguantarse la mayoría de su maestría en pandemia que no creo que sea fácil yo aprecio mucho el esfuerzo que ustedes hacen sobre todo por lo que tuvieron que transformarse ¿no? en este periodo o sea son los que más han tenido que transformarse en la pandemia ustedes y hacer la maestría mientras ese proceso de transformación me parece sumamente exigente pero si me está oyendo algún familiar y el volumen está prendido estos profes lo que se merecen cuando pase la pandemia es un viaje de exploración por lo menos a Medellín para que conozcan el distrito de innovación y ahí me piden referencias pero los que puedan hacer un viaje más largo y les queden ahorros después de la pandemia o quieran endeudarse les recomiendo que busquen estas escuelas que viajó Alfredo Hernando y se hagan este viaje que ya les dije a Boston o a San Francisco 826 Valencia está si no me equivoco en San Francisco y en Nueva York a mí me da un arrepentimiento no haber sido docente de innovación educativa cuando conocí estas ciudades porque me hubiera ido a conocer estos lugares entonces diferentes modelos y estos modelos lo que buscan es generar un nuevo tipo de escuelas y este es el principio sobre el que parte Alfredo Hernando una escuela del siglo XXI es una comunidad hablaremos mucho yo creo que a mi clase le faltan dos dos patas Exponential Learning tres Exponential Learning evaluación y comunidades de aprendizaje ya veremos un poquito más adelante otra tendencia que es muy fuerte que es comunidades de aprendizaje pero que yo todavía no la tengo muy desarrollada una escuela del siglo XXI busca el aprendizaje personalizado que actúa cambia crece y se desarrolla atenta al presente a la investigación y a la realidad global y local para que cada uno de sus alumnos aprenda a vivir narre su identidad descubra el mundo y lo transforme en el siglo XXI me gustan mucho los videoforos Juan Pablo y Andrea ¿de dónde sacaron esos cinco principios de innovación? no era del video de Julio Fontán ¿de dónde encontraron esos cinco principios de innovación? que ustedes decían en el videoforo yo no los dije esos cinco principios Juan Pablo Yaza y Andrea ¿de dónde sacaron? son suyos los leyeron los copiaron ¿de dónde sacaron? los leí me llamó mucho la atención esos principios ¿en dónde los leyó? que no nos ha compartido ahí los encontré por favor compártanos de dónde leyó en el tips tenga compártanos ¿cuáles eran los cinco principios de Andrea ¿se acuerda? a ver era originalidad intencionalidad me parece que era factibilidad el entorno los dos leyeron el mismo artículo o hacen deberes juntos no, no no pero ya le voy a buscar el saco de los cinco que eran pero mándenos del vínculo y Juan Pablo ¿tú dónde los viste? tus cinco principios era de Juan era un deber que estaba realizado pero no, no yo no le saqué era adaptado porque yo le puse que era el entorno era la parte de la utilización del 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 contenido del aprendizaje era la parte también de el buscar el vínculo con el estudiante porque no solamente es pasar conocimiento sino buscar una sintonía ellos le llamaban buscar una sintonía entonces ¿quién tiene la fuente? en sintonía con el estudiante para poder llegar a un aprendizaje significativo entonces ¿quién tiene la fuente? eso era la creatividad también cómo se le utilicen los recursos y en la la otra parte era la la parte final el el aprendizaje significativo llegar a un aprendizaje donde el estudiante utilice ese ese conocimiento ¿y tiene la fuente? sí ya le ya le paso por favor pero ¿por qué les llamaba la atención de Andrea de las intervenciones de Andrea y de Juan Pablo? porque me gustan mucho cuando tienen un soporte metodológico y pedagógico sus intervenciones y eso creo que hace la diferencia de un docente que aplica solamente herramientas y un docente que sabe que una herramienta o una técnica tiene un soporte pedagógico y metodológico igual este concepto me parece sumamente valioso vimos también un concepto de del convenio Andrés Bello cuando hablábamos de las características de la innovación educativa que era muy muy trasladable innovación educativa de masa creo que era el concepto y este concepto también que lo plantea Alfredo Hernando me parece que configura bien qué deberíamos buscar de nuestras escuelas cómo deberían ser nuestras escuelas y estos tres casos que les dije alimentan la el diseño de un de un currículo ¿sí? de un currículo que tienen en común estas escuelas del siglo XXI con una fuente psicológica como una escuela de piratas de superhéroes y todo lo que eso puede significar imagínense que cuando ustedes regresen a clase y sus chicos vean esa escuela de piratas de superhéroes ya volver a clases va a ser maravilloso pero imagínense llegar a una escuela que sea el tercer maestro como veremos otra característica de las escuelas del siglo XXI que sea totalmente diferente a lo que ellos vieron cuando se fuera o sea todo ese componente psicológico o también el componente psicológico de cómo llevamos el proceso educativo para que no sea tan cuantitativo una fuente pedagógica ¿sí? como lo hizo las escuelas de 826 donde hace mucho énfasis del aprendizaje cooperativo ¿sí? que lo vimos como una técnica de innovación educativa pero mucho énfasis en el aprendizaje cooperativo que ha pasado en el COVID ¿sí? no solo yo yo ni me decía me gusta porque hemos tenido que hacer como nunca antes aprendizaje cooperativo por eso es que me molesto un poco ya les dije cuando veo que no está muy cooperativo que puede ser una percepción del profesor no más una percepción errónea pero esto el mundo se volvió totalmente cooperativo a raíz del del COVID en la virtualidad en los procesos de aprendizaje y esto ya lo venía trabajando 826 Valencia una fuente sociológica que esté vinculado al entorno como nos pensaba Armando la currícula debe alimentarse del entorno lo que decía Julio Fontán también no debemos llevarle al niño a la currícula sino hacer que la currícula se adapte al entorno de cada niño pero también hay un gran componente sociológico en las escuelas del siglo XXI de cómo diseñamos esa currícula de una fuente de una fuente epistemológica que sí está compuesta de los avances científicos y tecnológicos el propio Barfield College tiene todo lo que es alfabetización digital paneles solares programación todo lo que hace María Fernanda Rubio en sus clases que le recomiendo que oigan su video algunos lo oyeron y lo comentaron es uno de los más comentados hubiera creado esta categoría ¿cuál es el video más comentado? posiblemente Cleber María Fernanda Mónica ahí hubieran tenido un punto adicional un puntaje adicional ya le noto el chat pero todo lo que hace María Fernanda Rubio en un año de clases en un barco ¿sí? entonces ¿qué nomás hace usted para los que no han visto su video María Fernanda en un año de clases? ¿qué nomás hace usted? ¿qué nomás está aquí María Fernanda o se fue un ratito? se fue un ratito y eso que no le ha visto profe porque tiene igual algunas clases profe aquí estoy profe aquí estoy sí ya regresó ¿qué hace ¿qué hace usted al año en su clase? ¿qué componentes incorpora? en este proceso epistemológico incluir avances de ciencia investigaciones sobre tecnología y que integra en su currícula ¿qué hace usted? sí eso está mala su conexión Cleber cuéntanos porque yo trabajo con los niños como súper abiertos con mucha naturaleza entonces aprovecho todos esos recursos ahí profe ¿me escucha? sí ahí la escuché ¿me escucha? sí como que va a llegar al lugar ahí perfecto bueno tengo la sí sí lo que pasa es que estamos en el proceso de regresar a clases entonces estoy en el colegio y mientras escucho estoy organizando entonces profe por eso la señal se me va así como como le doy un pulgar arriba le doy un pulgar abajo porque ese es un problema nada es un problema para usted y para para nosotros porque no está ni en un lado ni en otro lado ahí es mejor se desconecte le pide permiso y se dedica netamente a su actividad yo le justifico ¿sí? porque si no no está ni allá ni acá cuénteme y de ahí se puede desconectar y después cuénteme y después cuénteme qué hace en su clase claro que sí pero le cuento nosotros trabajamos tengo la oportunidad de trabajar en el colegio con un medio ambiente súper amigable tenemos muchísima naturaleza entonces trabajo con mis niños en el proceso de la metamorfosis en el que ellos pueden ver el desarrollo y la evolución de la mariposa también podemos realizar tenemos una huerta viva tenemos hacemos el proceso de la lombricultura y también desarrollamos muchas actividades de investigación para los chicos porque ellos pueden tener esta evidencia que tienen con la naturaleza si ese es todo una combinación si me escuché perfecto si le escuché muy bien muchas gracias apague nomás un micrófono porque está con mala conexión termine su actividad y de ahí vuelve con tranquilidad yo sé que la jornada es larga también clever y tampoco podría juzgarle porque se ha tenido una interacción permanente en el curso hay alguien más que también tiene que salir un rato ya me pidió permiso porque están les tocó actividad el sábado entonces también sus horarios cambiaron con la pandemia no hay problema es preferible que se salgan a que se queden con cámara prendida si porque si yo o otro docente les pide que intervengan y no están genera un conflicto de ganas clever querías agregar algo más de la aula de María Fernanda si la interacción que despierta aparte de los entornos que maneja en el módulo anterior realizó un diálogo y tiene una figura de un conejito y todo es muy agradable pienso que es la chispa del docente también que va mucho a la par es la parte interactiva es el encanto de la educación como decía María Pachacama que me encanta me voy a robar esa frase para mis clases entonces cuatro fuentes importantes que vemos en Barreford Closures vemos en las escuelas de Bangladesh de los ríos de Bangladesh y que vemos en las escuelas de la Fundación 1826 Valencia que es una locura cómo trabajan componentes de nuevas tecnologías incorporadas a estos modelos de cambiar la forma de cómo es el desarrollo de una clase fuentes psicológica pedagógica sociológica y etnológica cuando alimentamos la currícula esto a este método me encanta a mí me encanta a mí yo creo que ustedes no lo conocen no lo conocen les invito a trabajarlo me gustaría hacer un proyecto con esto pero lastimosamente esta clase la vemos al último me gustaría hacer una tarea y me gusta mucho este modelo 4x4 como veo que ustedes son bien aprensivos y aplican lo que vemos en clase les invito a que puedan diseñar gracias Andrea y Juan Pablo los vínculos los voy a agregar en mi trelo los voy a revisar y los voy a agregar en mi trelo me parece muy interesante que podamos tener una planificación de nuestra currícula de esta manera cómo influyen las cuatro fuentes sociológicas psicológicas epistemológica y pedagógica en el currículo en el rol del alumno y el profesor en nuestra planificación anual de la clase y en los espacios y tiempos que usamos entonces lo que destaca Fernando Hernando es cómo puedo hacer una planificación curricular de una manera diferente y miren todos los elementos que tenemos ahí lo que hace María Fernanda centros de interés y conexión con la realidad herramientas variedadas y adaptativas que lo están trabajando ustedes con sus alumnos un currículo más conectado con los entornos laborales experiencias generales y proyectos comunidad de aprendices que puedan desarrollar alguna habilidad real en sus clases que les pueda servir en el futuro laboral como decía Tony Wagner diseño de experiencias design thinking en ABP Daniela hace como que un pitch de un minuto de las mejores herramientas para aplicar en el aula súper claro escúchenla también acuerdo y seguimiento y compartido entre alumnos aprendizaje entre pares ahí Mónica y al resto de compañeros hace tiempos traje un docente invitado que se llama Fabián Bermeo está en Cuenca y que hace TED for Kids entonces en Quito todavía no he visto en Cuenca lo hace su fundación la Salesiana y el Ministerio de Educación que es crear los Club TED los Club TED para niños entonces no sé si ustedes han oído les invito a explorar los Club TED para niños si quieren les puedo contactar con Fabián Bermeo al final de la clase les doy mi celular y ya me pueden escribir tranquilamente entonces le dije a Mónica porque le veo más en esa línea pero a todos investigar los Club TED para niños es hacer que los niños presenten un Video TED que presenten un Video TED y se generen foros y discusiones a raíz de eso creo que es abierto y uno lo escribe a la página TED y dice quiero traer el Club TED para niños a mi escuela planificación horizontal aumentar la participación de los niños que haya más comunicación y transparencia y que nos integremos a la comunidad y en tiempos salir del aula difícil yo lo sé por costos por permisos pero conectarnos con la naturaleza activar estos procesos de ciudad educadora a mí me gusta mucho lo de Alfredo Hernando porque él no lo combina pero yo encuentro en cada superescuela que visita la aplicación de un modelo pedagógico de 2021 ya hablaremos de esto de la digitalización de las escuelas que va a ser difícil para nosotros pero en algún momento tenemos que hacerlo y cambiar la estructura horaria las estructuras horarias y clásicas son obsoletas ahora veremos un segundo grupo de escuelas este es un video de la escuela Montserrat yo algún tiempo tuve la oportunidad de tener un invitado que es está en mi Trello se me olvidó el nombre no se olviden que hay un listado en YouTube en el aula virtual de alrededor de 50 videos educativos que también les pueden servir para aumentar su nivel de conocimiento y explorar otros temas y siempre estoy subiendo en Trello el video de mi amigo que le recomiendo que le lean espérenme un rato déjenme entrar a YouTube yo sé que estamos con el tiempo en contra déjenme entrar no se olviden que hay el futuro de la educación se llama este video que está subido en el futuro de la educación de mi amigo que estuvo hace poco en el país asesora a este colegio y asesora a Fe y Alegría no es nadie de Fe y Alegría en este curso ¿no? nadie Fe y Alegría en Ecuador va on fire se llama va muy bien Fe y Alegría tiene unos asesores de lujo y Pepe Menéndez es el asesor que yo lo conocí en Medellín el video que está subido en mi lista del futuro de la educación y que les voy a compartir en team se llama Educar es conocer es Educar es conectar cuando lo oí por primera vez yo no era docente de innovación educativa pero como me gusta y había estado en el CECAP y enseño también me estuve a oírles un video de una hora después le pude invitar a una clase acá en virtual vale la pena verlo él es asesor de este colegio Monserrat y ellos también trabajan con Fe y Alegría aquí y plantean un nuevo modelo basado en algo que ustedes aplican pero estructurado de diferente manera ¿sí? que es la paleta de inteligencias entonces esto es lo que yo les decía no hay nada del otro mundo en las escuelas del siglo XXI y aplican los modelos que nosotros tenemos implementado incluso con recomendación estatal y no es que Alfredo Hernando hizo ese viaje hace muchos tendrá tres años del viaje y la promoción él hizo el viaje empezó haciendo el viaje solo es como si ustedes se van a Medellín y empiezan a escribir las escuelas que les gustó y después Fundación Telefónica la auspició y ahora vive del viaje y de explorar escuelas me imagino que en el COVID ya no está viajando mucho él era un docente igual que ustedes que empezó a explorar el mundo hay otro docente que hizo lo mismo en Inglaterra pero que no le tengo claro el nombre entonces son docentes que exploran modelos educativos y él encontró que muchas de las escuelas incluida esta escuela en Barcelona el Colegio Montserrat lo que hacen es sacarle el jugo a las inteligencias múltiples sacarle el jugo y crear nuevos modelos a través de las inteligencias múltiples no me quiero detener en esto que están sus diapositivas de cómo aplicar las inteligencias múltiples porque realmente ustedes dominan creo ese aspecto entonces un primer modelo modelo 4x4 un segundo modelo aplicar el modelo de las inteligencias múltiples sin embargo ese modelo de las inteligencias múltiples tiene unas variaciones y unas combinaciones como les dije en innovación es muy importante combinar y esa combinación la hace escuelas como The Norwich Christian School en Australia son aulas y escuelas totalmente personalizadas es decir que la inteligencia múltiple no vaya solo pensada en el método sino que vaya pensada en el ambiente si son escuelas que se ven muy bien que requieren una inversión estatal en algún momento el estado invirtió en estas escuelas del milenio que tenían una gran infraestructura pero que no cumplían los requisitos de estar compuestos de este carácter epistemológico y sociológico y conectadas con la realidad de las comunidades pero son un modelo trabajar en escuelas personalizadas me voy más acá y otro modelo que ustedes utilizan que es la matriz de Bloom la matriz de Bloom la taxonomía de Bloom está inmersa en nuestro modelo educativo es algo común entonces aquí ustedes se van a preguntar Juan Pablo pero esto existe desde 1947 donde está la innovación en que son parte central del modelo educativo increíblemente todos conocen la taxonomía de Bloom todo conocen las inteligencias múltiples pero muy pocas entidades educativas la implementan como un core o como una parte principal del diseño de su currícula entonces lo que uno de los mensajes que nos da las escuelas del siglo XXI es volverles a dar valor a estas metodologías que ya tienen mucho desarrollo y adaptarles al entorno actual ¿cómo hacen esa adaptación? hacen una combinación esta es una combinación de taxonomía de Bloom con paleta de las inteligencias múltiples entonces ¿cómo podemos hacer esa adaptación dentro de nuestra currícula? ¿cómo podemos crear una currícula donde estos métodos ¿sí? que tienen ya su vigencia de muchos años o bueno un poco menos las inteligencias múltiples de Gardner pueden combinarse para ayudarnos a diseñar una currícula más moderna y esto es lo que encuentra Alfredo Hernando en la mayoría de escuelas incluso en Northworth Christian School en Australia yo lo que trato de transmitir en esta parte del módulo es en línea a lo que comentamos en el último videoforo y en línea a lo que decía Julio Fontán no hay mayor misterio ni hay mayor desarrollo en técnicas ultramodernas ¿sí? al final del módulo quiero que se queden con que ustedes lo pueden hacer o ya lo están haciendo lo importante es generalizarlo entonces este es un segundo modelo que ustedes podrían implementar el primero es aplicar el modelo del 4x4 considerando las cuatro fuentes curriculares que utilizan las superescuelas en Bangladesh la India y Estados Unidos o también hacer combinaciones virtuosas de metodologías combinando por ejemplo el método de las inteligencias múltiples con la taxonomía del Blue para que estén presentes en todo nuestro proceso académico por fases ¿sí? en esto voy a avanzar un poco más un cuarto proceso ¿sí? es el proceso podrían investigar las escuelas KIP que están pensadas en modelos educativos para personas de estratos de estratos de bajos recursos en Estados Unidos y generar un modelo educativo en donde esté estandarizado más un conocimiento abierto ¿sí? este es un sistema de metodológico en Estados Unidos que trabaja mucho con el conocimiento abierto son un grupo de superescuelas enfocado en personas con menos recursos que tienen un modelo que está basado en generar diferentes formas de aprendizaje vamos a ver más en este modelo en cómo podemos hacer accesible componentes que generan habilidades del siglo XXI y bastante conocimiento en personas con bajos recursos las personas de bajos recursos americanos no son los mismos de bajos recursos en Ecuador pero tiene un proceso donde el conocimiento sea una gran red de aprendizaje ¿sí? pero esta este modelo de estas superescuelas y aquí es donde me detengo un poco me gusta más explicarlo con esta escuela con de Guairana School que es el único video que vamos a ver esta es este es el sílabus de o esta es la malla académica de las escuelas en Guairana School en Australia entonces aquí hago un poco de pausa más que para refrescarme sino para analizar ¿no? como ven tenemos modelos clásicos que se combinan y que generan nuevas formas de desarrollar un modelo curricular o tenemos fuentes que alimentan el diseño de una nueva forma curricular pero también tenemos modelos que incorporan muchos avances de la tecnología y del desarrollo en diseñar en diseñar nuevas currículas y de la exploración que yo he realizado y de lo que he visto este es el que más me gusta de Guairana School ¿qué les llama la atención en esta currícula? ¿qué quisieran tener en sus escuelas? ¿y qué creen que es posible tener en sus escuelas? a María le encanta la robótica por ejemplo a María Suquilanda ella no dudo que su trabajo va a ser de robótica en todas sus intervenciones me habla de robótica me habla de robótica María Suquilanda le encanta aquí hay robótica ¿qué les llama la atención de esta currícula? ¿y qué creen que quisieran tener y qué creen que podemos tener en nuestras escuelas? ¿o cuán lejos creen que estamos de tener una currícula así? así como vimos yo cuando me dijo estamos muy parecidos con la India ¿qué tan parecidos creen que estamos con esta currícula de Guarana School en Australia? a esas estamos lejos estamos gateando profe el STEAM están dando en la en mi capacito del Ministerio de Educación como metodología activa y justo le miro es STEAM lo que se está trabajando y los proyectos de aula a mí ha habido docentes que me han dicho que el STEAM ya está totalmente ya conversamos de eso la anterior vez que ya está inmerso en nuestro sistema educativo que somos los tigres del STEAM pero yo creo que fue un grupo que me que me magnificó el tema de STEAM creo que todavía estamos empezando están capacitando recién están capacitando hubo un grupo que me dijo no Juan Pablo no es de STEAM porque eso ya está hace años en el Ecuador creo que no, no yo estoy exagerando pero más o menos fue el contexto así ¿qué más? ¿qué más les llama la atención de esta currícula? las artes escénicas eso sí tenemos sí, muy bien sí, pero aquí es una sí, ¿qué más? el portal Enigma ahora vamos a ver que es el único video que vamos a ver porque me encanta que vean la combinación de modelos metodologías y técnicas aplicados a la realidad en una escuela del siglo XXI por lo menos un video vamos a ver que el tiempo no nos quite ese conocimiento ¿qué más les llama la atención? a mí me llama ajedrez la atención como cátedra hace un mail tuve un profesor de ajedrez que lo daban no como materia pero que daban hacían mucho énfasis al ajedrez ¿en cuántas de sus escuelas dan ajedrez actualmente? imagínense como club como club como club como club como club como club algo que me llama la atención es esta parte del aprendizaje personalizado como estructura curricular ya aprendizaje personalizado one to one va el modelo hindú es hacia donde vamos a ir nosotros con la inteligencia artificial y es lo que creo que va a generar más demanda de docentes en otro rol ¿qué más? les llama la atención a mí me gusta mucho ese Da Vinci en industrias artísticas me gusta mucho que tengan una clase vinculada con herramientas de Cisco Academy que normalmente son gratuitas y están apoyando el desarrollo de código Coder Dojo también me llama mucho la atención entonces claro yo cuando en X colegio me dicen no si nuestra currícula es innovadora y cobramos esto les digo bueno esto si es un poquito más avanzado y hacia allá tenemos que ir poco a poco Minecraft como incluso ahora estaba viendo un programa en Instagram que se llama Cerencia para Niños con Minecraft es un programa que vi Cerencia para Niños con Minecraft la de una entidad ecuatoriana me gustó mucho ahí le tengo likeado porque lo estaba viendo para mi hijo pero bueno miren esta es prototipado pre-taxtic o sea diseño de mundos interactivos Creative Learning Environments hay que ponernos como reto en tener una currícula parecida a esta de Guairana Scoot les voy a presentar un video de Guairana Scoot para hacer un break también y poder descansar un poco y que ustedes también descansen de mi voz y vamos a ver cómo aplica Guairana Scoot al proceso de Enigma está en inglés yo puedo hacer no un traslet simultáneo pero un resumen al final y si ahí me falla algo también me puede ayudar Daniela o las otras personas que son más bilingües que yo espérenme en un minuto porque ahí está espérenme en un ratito están viendo mi no están viendo el video no es cierto déjenme en compartir el sonido de la computadora déjenme en compartir el video y este es como en un minuto están viendo el video no es cierto si ya espérenme en un rato retrocedo lo pongo en grande y están oyendo el audio listo entonces ahora retroceda vamos a verlo en 2016 only 30% de los science jobs were held by women porque we do enigma missions the outcomes have been phenomenal the ability to decode summarize and decipher complex information passion for learning once the intrinsic motivation is on board you can't stop do you think it's going to change in the future our vision is really around student voice and student agency the school's philosophy is to have lifelong learners and doing enigma missions really gives them the agency to learn whatever it is that they want to learn enigma missions are long-term research projects of their own accord where their curiosity has led them to despierta la curiosidad as an idea and flourishes into something that involves critical thinking and deep thinking enfocados en diseñar el pensamiento crítico y el pensamiento profundo that was built in the space race period so this is my second year of research the process starts with the process with the area 51 for second year consecutively and she investiga la equidad de g that's when we have our one-on-one conference okay so you're talking about what is the definition of equality and they can't be a question that might have to check a couple links read a book ask an expert if they can tell me the answer already it's gone all your questions in your enigma are focused around Australia yeah what was the country you were telling me when you find the desarrollo of this enigma these 10 questions that they will answer once you get the contract you go off a new research and answer your questions our learning day is set up that the students have their own quiet learning time to work on their enigma missions they can use their home time as well you'll find they're doing it with or without you because it has that intrinsic motivation through the enigma missions they are practicing reading writing and it's always connected to our core curriculum we teach them researching skills how to use the web browsers and search engines appropriately and how to make a bibliography enigma missions need to be complemented by some form of presentation I just added some fictions the presentations crystallized the core of the content and the student has to master that delivery it was my first time presenting and I was a bit nervous some rights women didn't have they couldn't buy a house under their own name they could get fired for being what happens is the kids usually ask questions do women in the school get paid equally they can ask questions and push the boundaries of my enigma Aaron's enigma has been going for over a year and a half so thinking caps on I hope everybody's ready with lots of questions so why did the government build Area 51 Area 51 was built to spy on Russia I've presented six times I began to learn how to speak clearly that also helped my confidence after the space race period Area 51 was abandoned but it was still heavily guarded so it's the teaching and the ability to be open to audience interrogation that shifts the thinking from surface to deep if Area 51 is abandoned why are people still guarding it they are still working on military concepts and theoretical weapons so after they present we have a one on one conferencing conversation and give them are you really confident are you aware of what you have to do have you got the right research avenues from what I'm hearing as the research is progressing the investigation is progresiva and va aumentando en dificultad conforme van explorando nuevos temas the relationship between America and Russia that's an interesting one so when will we touch base next so an enigma mission usually ends when they just say I've got nothing left to give I've researched as much as I can it can be six months it can be two years it really depends on the passion for a teacher it's really cool to see I can just encourage here give feedback there facilitate something but children own it this is my research this is my hard work it really has inspired them to keep learning 80% and I'll see you 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 in a material sumamente interesting comentarios sobre el modelo enigma qué les parece qué técnicas modelos no más aprovecha y cuánto creen que cuesta hacerlo en costo o de qué depende la virtualidad podría venir muy bien sí a mónica cuál es mi trelo está en el aula virtual en la parte final donde dice otros recursos y al final también les puedo volver a mandar mi trelo qué les pareció el código de enigma comentarios para ir cerrando esta parte cómo lo ven esta combinación de metodologías de técnicas mónica mónica alzó la mano sí me encantó me encantó realmente es fascinante bueno el mundo de la pedagogía es fascinante hay muchas herramientas muchas técnicas que hacer y ya está en nosotros y el reto es como dice usted hacerlo hacerlo grande hacerlo grande porque quizás nosotros que estamos en esta maestría estamos como usted dice ya avanzando avanzando y aprendiendo algunos ya lo estamos lo estamos implementando entonces y yo desde el preescolar estamos haciendo muchas cosas bonitas que les embarcamos a nuestros padres de familia y siempre nos dicen y ahora qué nos toca profesor ya se han acostumbrado a eso qué proyecto nos toca entonces si es complicado hacer proyectos no es fácil pienso que para el área fiscal es mucho más complicado porque es muy cerrada mi hermana empezó a trabajar en el área fiscal y me contaba que no no se podía hacer mayor cosa habiendo recursos no se permitía porque necesitaban autorizaciones entonces si es un poco complicado y en el área privada si es costo si es bastante costo pero creo que creo que ahí está el reto de nosotros y como usted dice mi reto mi reto es masificar yo sí quiero masificar esto ver la posibilidad de que este conocimiento que tenemos lo podamos difundir y que sea accesible a mí me encantó esta escuela esta metodología muy bonita profe disculpe que le interrumpa desde la mañana quiero registrar mi asistencia y no puedo no sé qué pasa ya les ayudo a lo que termine la clase si a mí a mí me gusta mucho de todos los modelos que he explorado y hay modelos que son sumamente importantes e integrales pero me gusta mucho la aplicación que hacen en Guayana School con el código enigma y a pesar que tienen Dojo School Davich Cisco de todo lo que les he visto esta es una de las cosas que más me gusta y que también es muy pertinente aplicarlo y que no tiene ninguna dificultad pero que conlleva la implicación de nuevos modelos aprendizaje basado en proyectos superar la extensión de un año para presentación de resultados es decir que podamos hacer la trazabilidad no de un proyecto que se desarrolla en tres meses sino que realmente requiere una investigación como es en la vida real una investigación profunda que conlleva algún tiempo y que les ayuda a despertar otras aptitudes a los niños entonces a mí me parecía que era un buen resumen de metodologías que se podían plantear voy a continuar me preocupa el tiempo el tiempo el tiempo y su cansancio también yo puedo seguir pero me preocupa el tiempo ¿qué podemos encontrar en estos modelos de diseños de curriculares diferentes como de North World North Catholic School en Australia o en The Goberana School podemos encontrar que hay una combinación de rutas de pensamiento por un lado impulsamos el pensamiento crítico por otro lado impulsamos el pensamiento creativo nos trabajamos nos trabajamos mucho en la resolución de problemas en la toma de decisiones llena clarificación y comprensión de conceptos entonces es estas combinaciones que nos permiten mejorar totalmente el diseño de la currícula ¿sí? muy importante también esta escuela la verá mucho cuando ustedes exploren escuelas hay un material que lo vamos a ver después es una que coincide en dos estudios en este estudio de Alfredo Hernando de las escuelas del siglo XXI y en un estudio del Foro Económico Mundial de grandes escuelas que están innovando tecnológicamente también que se llama High Tech High en San Francisco es una escuela que también vean cómo es la estructura de las aulas la estructura de las aulas son espacios totalmente abiertos totalmente disruptivos ya el rol de tener un pizarrón y todo eso con grandes ventanales eso veremos que tiene una influencia enorme pero esta escuela y una de las partes muy importantes de las escuelas del siglo XXI al nivel curricular y cómo está diseñada la currícula es el tema de la evaluación y es cómo deberíamos conformar un tema de evaluación diferente con esto voy un poco más más rápido para que se queden un poco esos esos conceptos de que no hay mucha diferencia pero que hay que implementar cambios y esa evaluación ellos le llaman la evaluación significativa se compone de seis elementos la auto evaluación que debe ser permitida la evaluación entre pares que normalmente no lo hacemos a nivel de escolar o de colegio los porfolios que ahora sí está muy extendido a nivel del país pero creo que la gente está teniendo ahí un karma con los porfolios y está pasando esa actividad a los padres cuando debe ser algo más permanente ya lo conversamos la anterior semana el diseño de rubricas eso no lo teníamos antes ahora está totalmente estandarizado las exposiciones y al final los exámenes test y lo que dice es que mientras más cercano esté hacia el autoaprendizaje más va a haber una evaluación sincera de lo que aprenden realmente los niños y que los exámenes test está más pensado para hacer unas evaluaciones para llevar cuentas para tener un dato entonces establecen que deberían buscarse más un modelo o estas escuelas del siglo XXI trabajan con evaluaciones más centradas en el aprendizaje inteligente ¿cómo se podría realizar esa evaluación que cambie que ayuda a mejorar la currícula o el modelo y el modelo pedagógico desintegrando la nota generando una buena rúbrica y que los alumnos puedan crear su propio porfolio su propio portafolio de forma permanente entonces muy importante el sistema de evaluación para diseñar nuevas currículas como lo hacen las escuelas del siglo XXI enfocadas mucho en el aprendizaje también muy importante y algo en lo que ustedes ya son expertos hoy tarde van a tener su graduación cuantitativa pero han venido trabajando ya sí por muchos años pero hoy ya saben la técnica el diseño del pensamiento para cambiar el mundo ¿sí? veríamos este video pero estamos cortos del tiempo lo pueden ver después en cómo hace casi 18 años en la India a través del design thinking IDEOS IDEOS y esta fundación Riverside hizo un proceso de design thinking para mejorar los procesos educativos que se extendió en todo el país y tuvo fue un gran boom de revolución educativa en la India crearon este movimiento design for change en donde a los niños les daban un reto anual para empezar a cambiar sus escuelas después sus ciudades y llegaron a establecer un modelo nacional de reforma educativa no la que estamos les presenté hoy pero tal vez fue uno de los inicios de grandes cambios educativos a través del design thinking ¿qué hicieron ellos? en la última etapa crearon un movimiento nacional de enseñanza para padres en la que los niños les enseñaban a los padres analfabetos a leer y a escribir que había mucho en la India entonces el design thinking como tal ustedes lo conocen se lo saben ya de memoria las fases el descubrimiento la interpretación la ideación la experimentación y la evolución ustedes conocen este proceso pero el design thinking como un proceso de estrategias para impulsar la creatividad ustedes saben visualizar soluciones narrar un día en el aula por ejemplo para uno de los niños y diseñar un proceso de design thinking que se aplique a sus entornos educativos no se olviden que hay un punto extra que cada se ha dado a todos los miembros del grupo si al final de su presentación hoy de la presentación de powerpoint ustedes me presentan una slide con un proyecto que cada uno de ustedes hiciera en sus escuelas aplicando design thinking se saben olvidar por eso lo repito se saben olvidar es algo muy sencillo como una slide yo Narcisa desarrollaría este proyecto yo Cristina este proyecto tal 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 una slide citando qué proyecto ustedes le aplicarían el design thinking un elemento para ir cerrando esta parte de cómo trabajan las escuelas del siglo XXI es el proceso de transformación digital y no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de leer o revisar el plan Seibal ¿sí? en Uruguay ¿conocen del plan Seibal? ¿han oído del plan Seibal? ¿alguien? ¿saben de qué se trata? no este puede ser un excelente caso y muy adaptado a nuestra realidad aunque Uruguay Uruguay sí creo que parece Europa realmente en excepto en el fútbol parece Europa uno cuando llega esta es otra ciudad que sus familias les podrían llevar si bien el pasaje es caro al final es más barato que irse a otras regiones y se come bien pero Uruguay su modelo educativo fue transformado hace muchos años y esa transformación viene mucho del plan Seibal el plan Seibal tuvo como misión digitalizar las escuelas de Uruguay ¿sí? y tienen todo un proceso que fue es uno de los procesos más exitosos a nivel mundial en esencia cuando yo curía un contenido para el BID de innovaciones de Edu se llamaba Education ¿sí? hace unos seis años ya curé el contenido del plan Seibal hay mucha información en la red tienen ahora una comunidad en Facebook muy interesante con muy buenos consejos para docentes a raíz del COVID se repotenció regionalmente es el plan más potente de transformación educativa el de Colombia ahora es muy interesante el vive Colombia porque está muy vinculado a TICS pero el Seibal ya tiene muchos años reformó todo el sistema educativo en Uruguay y definitivamente mejoró la calidad de vida ¿cómo empezaba el plan Seibal? el plan Seibal planteaba esto antes del COVID ¿cómo podíamos llegar a una integración entre los espacios virtuales pedagógicos y físicos? que normalmente son espacios que viven mundos separados el COVID los ha hecho juntar pero acuérdense antes del COVID qué tan digitales eran sus clases qué tanto usaban las nuevas tecnologías en sus clases más allá del cuando usaban el retroproyector yo sé que también Juan Pablo no nos reta a nosotros pero si los colegios tienen cerradas las computadoras con candado y no hay para el internet o no hay para la luz ¿cómo quiere que nosotros usemos las nuevas tecnologías? pero eso pasaba y antes del COVID eran mundos separados el mundo virtual el mundo pedagógico y el mundo físico ¿o no era así? piensen cómo eran sus modelos educativos antes del COVID relacionados a nuevas tecnologías ¿quién de ustedes usaba Jumbo Mural Menti pensaba un poquito de usar más apps de realidad aumentada y de realidad virtual en sus aulas como vieron con Janio ¿qué tan virtuales eran sus clases antes del COVID? sean sinceros conmigo yo creo que hubo un 30% usted Juan Pablo usted Juan Pablo porque usted está en ese rol más tecnológico ¿no? y claro si usted iba al 30% imagínese el resto ¿cómo iban? tecnología virtualidad en virtualidad casi no se hacía nada pero antes era todo presencial mobile learning cajú dentro del aula es prohibido es prohibido que el estudiante saque el celular en el aula de clase igual el docente es prohibido que ande clara el celular en horario de clase en el colegio imagínese en todo el mobile learning que se pierde interacción ¿no? bueno tiene también sus razones yo no yo cuando estoy en clases y físicas realmente hay que ganarse la atención del alumno igual que en la virtualidad ¿no? ¿cómo iban el resto? que no era Juan Pablo Juan Pablo iba al 30% y eso que tenía que usar los simuladores ¿no? que nos presentó una clase magistral de simuladores el otro día el resto ¿cómo iban con la virtualidad antes del COVID? bueno en mi caso profe no es que bueno no me afectó tanto porque nosotros en el colegio utilizábamos igual Classroom o bueno yo utilizaba con los chicos Classroom pasaba lo contrario que aquí dice Yoni yo tenía un permiso por parte de la rectora porque también estudió aquí en Indioamérica y siguió todo esto entonces ella estaba consciente del uso del teléfono los chicos algunos de ellos tenían la posibilidad de llevar su tablet su iPad entonces lo que mejor me ayudó esto en la pandemia fue con inculcarles más herramientas de los que ya se conocían usted es la presentación ¿no? sí ¿es mixto la presentación la verdad? sí hoy en día casi todos creo que solo hay dos colegios que no son mixtos de lo que me acuerdo entonces bueno en el caso de Diana creo que puede ser una excepción ¿no? pero no era muy común antes del COVID no tres mundos alguien más quiere intervenir perdón yo profe yo ahora esta pandemia me dio una gran lección porque yo me atormentaba en la escuela tenía yo mi infocus tenía para trabajar con los guaguanos y pasarle los videos y todo pero no tenía las cortinas ponía unos periódicos y me frustraba porque no podía trabajar con un infocus en la escuela o sea pero ¿por qué no se me pasó por la cabeza trabajar como ahora mandales a los guaguas que vean que busquen en un internet en un café antes que se podía salir y luego regresábamos a la sala con este aprendizaje previo que tenía entonces mucho me enseñó mucho no, no pues no teníamos no tenemos nada a las escuelas fiscales con decirle que en mi escuela hay un solo infocus que usa la directora y tenemos mil quinientos alumnos entonces yo me compré un mío propio para mi aula para mi sala por lo menos para tener esta herramienta pero no la podía usar porque no había luz se dañó o sea es una cosa trágica pero ahora con esta con esta situación o sea se me vienen cuando regrese tengo un montón de ideas en mi cabeza cómo lo voy a hacer desde toda esta esta el uso de la tecnología que ahora conozco sé y y que se puede aplicar claro yo por ejemplo cuando gracias Verónica yo cuando regrese creo que va a ser una combinación bien interesante en todos los casos de virtualidad con presencial entonces por ejemplo yo me estoy haciendo el gran cuestionamiento si regreso voy a usar mural o no voy a usar mural o voy a volver a la pared y yo creo que me voy a sentir muy tonto haciendo los talleres en la pared porque no permite borrar cambiar adaptar aumentar entonces creo que no sé si ustedes han visto esta imagen que anda rodando ahora de la universidad de Harvard y un aula en la universidad de Harvard les digo porque todos mis familiares que son docentes en Facebook están que likean esa imagen es un aula de Harvard que tienen el pensareón táctil y las múltiples pantallas y todo eso entonces las aulas definitivamente van a cambiar pero en este concepto específico lo que quiero que se queden es que el modelo exitoso de estas super escuelas uruguayas de todo un plan nacional se basó en integrar modelo pedagógico virtual y físico que es lo que ahora estamos obligados a hacer desde hoy y planteaba cuatro plazos el plan Seibal se resumía en cuatro pasos y siempre me gusta preguntarles en esto ahí si no que estoy muy tarde desde el tiempo estoy preocupado pero ya acabo esta parte primer nivel identidad institucional ¿sí? ¿qué escuelas tiene en su página web o autonomía en tener su página web? no todas pero ese debería ser el primer nivel antes del COVID ahora estos niveles se aceleraron segundo nivel todos los educadores alumnos profesionales están inscritos en una plataforma de herramientas online aparte de Diana ya una vez que llegó el meteorito llamado COVID ¿cuántos de ustedes están inscritos en plataformas de herramientas online? Mónica ¿quién más? ¿cómo escuela? ¿cómo escuela? que la escuela les pague una plataforma de herramientas online ah no no porque a mí también me toca comprar pues a mí también me toca tener mi suscripción de Zoom mi suscripción de Mural ¿sí? entonces ahí ya se va 40 dólares yo estoy usando el Mural y estoy a punto de suscribirme porque lo uso ya para todo excelente sí hay que suscribirse porque si no se pierde si no Mural le bloquea y sí sí vale usted le sacó el jugo pasarame sus pantallazos Johnny porque no sé si pasa el módulo pero por lo menos ya aprendo a usar Mural me alegra me alegra bastante eso María Fernanda alzó la mano así profera porque si estamos suscritos como colegio ¿a qué están suscritos? estamos utilizando bueno de cajón Zoom porque es la mejor herramienta para poder tener las videoconferencias y y bueno estamos suscritos a a esta plataforma Educai que nos proporciona muchísimas muchísimas insumos para poder trabajar podemos subir las calificaciones es que es cuestión académica es muy buena sí muy buena realmente es de mucha utilidad los padres de familia están informados y nosotros también como profesores podemos también estar en contacto permanente con los estudiantes y los padres de familia es una herramienta muy muy buena sí mejorable les conozco a los funders son amigos y claro el COVID les cayó como anillo al dedo aunque siempre es mejorable ¿no? listo entonces este es un segundo nivel que en Uruguay ya pasó hace tiempos y que nosotros deberíamos acelerar con el COVID nuestro toolkit del docente virtual entonces las escuelas deberían tener su suscripción a Mura su suscripción a Cajus su suscripción a Zoom su suscripción a Menti sí un paquete entonces yo como docente debería entrar y decir ah ahora voy a usar esto su suscripción a Kodoyo a cual la utilizan les encanta a Deyanio que me dicen a las de realidad o sea deberíamos tener un pack del docente segundo nivel tercer nivel una herramienta wiki ¿qué es una herramienta wiki? es un ahora hay una muy buena que yo no les he dado a ustedes les voy a dar el nombre por chat que empecé a trabajarla yo yo no me puedo cambiar porque estoy yo utilizo Evernote pero es muy individual pero ahora hay una muy buena que se llama Notion Notion es una herramienta wiki donde yo pueda escribir como en Teams toda una bitácora de las clases con mis alumnos es como la modalidad wiki es como Wikipedia tener un gran una gran bitácora de conocimiento en el aula y nuestras plataformas Moodle yo yo estoy pensando en hacer negocio de esto los digo de verdad porque me asombra que las escuelas y los colegios no tengan un LMS me asombra o sea no puedo concebir que después del COVID las escuelas no tengan un LMS Classroom va bien Google Classroom va bien tampoco es que es gratuito va bien pero hay otras que vimos la anterior vez ¿no? hay bueno Moodle para mí ya es antiguo hay en la de WordPress hay ¿cuáles otras se me van? que son buenas hay esta que se llama Territorium WordPress es muy bueno ¿cuál? WordPress sí yo estoy yo estoy curando todo mi el colegio utilizó WordPress bueno al inicio como todo hasta coger el tino es muy similar a Facebook y los chicos se adaptaron súper rápido y tienen la posibilidad de el administrador crear los grupos no hay problemas mucho de de plagio ya depende del alumno pero es muy práctico WordPress sí es como tener una web yo por ejemplo ahora que diseñé unas escuelas de aprendizaje de profesionales hasta el último les dije WordPress me dijeron no Moodle porque somos tradicionales y cuando empezamos a diseñar me dijeron Juan Pablo pero no tenemos nuestra comunidad de aprendizaje y te dijimos que queremos tener una comunidad de aprendizaje les dije cómo le pongo una comunidad de aprendizaje a Moodle si no existe y es lo más aburrido del mundo les dije créense en un Slack que es como un Teams un chat y con eso solucionamos pero aparte de WordPress hay una que se llama Canva Canva hay una que dicen mucho los ecuatorianos que se llama Chamo o algo así Chama que creo que es gratuito es entre gratuito y gratis pero siglo XXI después del COVID que las entidades educativas no tengan un LMS que vaya hacia un que sea un EVA o que ya incorpore componentes de educación 3D no es parte de mi materia porque eso no es innovación educativa per se pero es parte de un proceso y el cuarto nivel solo termino esto el cuarto nivel es un personal learning environment que están trabajando ya en Uruguay ellos ya están hace tiempos en el cuarto nivel y Finlandia Corea van hacia el cuarto nivel nosotros con el COVID deberíamos estar ya todos en el cuarto nivel y el sector público debería estar pensando cómo entramos a ese personal learning environment que es mucho más que un mood ya es un entorno híbrido de aprendizaje con estas todas herramientas que hemos visto a lo largo del módulo este es el plan Seibal Verónica sufro por el tiempo sufro Verónica dígame Verónica no fui yo 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 no sé no sé qué es ese test de revisión que apareció recién y dice que se cierra a las 10 y 40 entonces hay que contestar o qué hay un test que en la plataforma se puso ahorita en dónde en qué plataforma en la plataforma de la universidad pues hay ese test de revisión y se cierra ya hoy a las 10 y 42 no tengo idea mándenme en pantalla que ya so este Yoko es del módulo anterior es de evaluación y acreditación no sé está apareciendo algunas actividades del módulo anterior ay no es mío capaz que no le evaluaron al docente no es una prueba que nos tomaba nosotros pero no sé nos está apareciendo nuevamente pero ya terminamos los todos los que decimos sigo sigo porque estamos contra el tiempo Plan Seibal ya les he explicado de memoria muy importante cuando vuelvan el efecto del tercer profesor lo tienen las escuelas del siglo XXI el tercer profesor es el aula pueden seguir como modelo la escuela Aletella en Argentina que es como un taller de arte y ejemplos para tener esa aula que sea como un tercer profesor ¿sí? involucrar a los alumnos en el proceso de diseño de su aula ordenar las mesas en equipo romper esta estructura clásica ¿sí? las paredes pueden ser pizarra vean esa es de una minga hay pintura que se escribe y se borra no creo que es tan caro pero paredes como pizarra las ventanas pueden ser parte del aula que se puedan escribir rayar utilizar toda la pared y todas las paredes esto pasa mucho en los ciclos iniciales pero que como las aulas se van volviendo aburridas a lo largo del tiempo y así como las corbatas pueden ser aburridas las aulas también pueden ser aburridas yo les invito ya les mandé el vínculo hace unas semanas del laboratorio de innovación de la UTPL que está en Loja que aula para maravillosa claro que tenía un montón de tecnología pero todas las mesas redondas todas las mesas colaborativas cinco pantallas muchos corchos con mucha información muchos lugares donde poner post-its mucho color entonces aulas totalmente diferentes sacar el foco de atención que el foco de atención no sea el profesor porque eso nos da la idea de una clase magistral hay que cambiar el foco de atención las ventanas también se pintan y cuidar mucho la iluminación yo sé que muchas de nuestras aulas no se prestan pero ese es el reto y hacia allá tenemos que ir porque eso tiene una incidencia del tercer profesor una herramienta final un modelo final comunidades de aprendizaje un referente pueden ser las Omega Schools de Ghana aquí tienen tres referentes las comunidades de aprendizaje Utopia Dream en España el Colegio Cardenal de Cracovia en Santiago de Chile Mundo Carol y las Omega School de Ghana ¿qué son estas comunidades de aprendizaje? donde se integran los padres en la planificación escolar donde los alumnos también tienen una actuación donde se diseña un plan escolar comprensivo y donde hay una capacitación permanente a todos los actores de lo que hablaban ustedes del triángulo del aprendizaje eso está muy de moda muchas escuelas están yéndose a Facebook están aprovechando sus entornos virtuales de aprendizaje para generar estas comunidades de aprendizaje la mayoría son abiertas y es una tendencia muy fuerte en el ámbito educativo yo voy a explorar un poco más en las próximas semanas meses si tengo la oportunidad de volver a la universidad y voy a hacer énfasis en comunidades de aprendizaje si encuentro algo interesante ahí lo colgaré entrelo y si es algo muy muy interesante se lo pasaré a Diana ¿cómo podemos ser una escuela entonces del siglo XXI? estamos ante un renacimiento de la escuela como este centro de aprendizaje por autonomía el aprendizaje se enseña por diseño de experiencias fomentar la participación de los alumnos e ir hacia la personalización de la educación buscar la autonomía del alumno y de sus competencias tratar de vincular con contenidos prácticos con cotidianos con aprendizaje para toda la vida y que les sirva cosas que realmente les sirva impulsar el trabajo cooperativo todo esto lo hemos visto a lo largo del módulo pero hoy ha sido como que un resumen ya a nivel curricular ayudar a diseñar estrategias cognitivas y aprendizaje significativo crear temas culturales y en valores y usar temas diferentes para generar aprendizaje profundo este tema de enigmas de desafíos hacer preguntas minimizadoras motivarles creo que esto se resume en este hacer que les encante la educación el proceso de aprendizaje como ya les dije que ustedes mismos lo citaron en los videoforos crear dinámicas y tutorialización que poder salir de este aprendizaje tan largo como lo que hemos visto el día de hoy con ustedes cambiar las formas de evaluación que tenga mucha importancia el cambio de evaluación en el diseño curricular ustedes ya saben el aprendizaje basado en correctos que la evaluación sea más auténtica más hacia la auto evaluación y el aprendizaje entre pares y menos sobre el aprendizaje cuantitativo tener en cuenta qué dispositivos puede usarlo ustedes lo han dicho Diana ya nos ha dado un ejemplo de que debería ser permitido ¿quién es la rectora? ¿qué profesora estudió Nauti Diana? en la mail es 5 María Mercedes y Turralde claro mi alumna sí mi alumna María Mercedes y Marcelo Mendoza también y Marcelo los dos al mismo tiempo claro excelentes alumnos sí saludos desde mi parte cuando les vea ya les dice que ya les tocó conmigo sí muy activos qué bueno que estén aplicando muchas de las cosas que ven también aplicar el tema blending esto ya no es una opción ahora es obligatorio más que por obligación normativa es lo que nos ha tocado vivir pero imagínense en eso antes del COVID pero ahora tenemos que adaptar planes de aprendizaje en donde los alumnos se comprometan a realizar el aprendizaje significativo y trasladarlo hacia proyectos reales tener estrategias institucionales que sean digitales que vayan más allá de la relación alumno-docente como nos dijo María Fernanda no todos tienen la oportunidad de usar Educai en el municipio usa Educai en sus instituciones educativas pero hay otras herramientas yo creo que ahí pueden explorar ustedes también herramientas de bajo costo herramientas gratuitas el propio Trello el propio Slack el propio Teams el propio Wix nos permite tener por lo menos algunas opciones el propio WordPress que ha señalado Diana no todos tenemos acceso a herramientas como Educai pero hay otras herramientas que las escuelas y colegios podrían tener sin que sean de alto costo y que lo pueden diseñar los propios alumnos un propio canal de YouTube una propia cuenta de Instagram del colegio que el colegio se abra un TikTok hay cosas que están abiertas ahora que no son tan cerradas y que no solo es la relación virtual alumno-docente eso es muy importante también es importante esa relación escuela-padres de familia escuela-alumno generar esa identidad generar esa interacción que existan esos canales y finalmente contar con un programa explícito de inteligencia interpersonal emocional de que generen desarrollos de empatía respeto creatividad responsabilidad que lo hemos visto a lo largo del módulo cómo podría empezar yo a diseñar un modelo de escuela del siglo XXI desde la adaptación curricular tener un reconocimiento metodológico ustedes tienen ahora un montón de herramientas que han visto a lo largo de toda la maestría que podrían incorporar mejorar la cultura del pensamiento y de la investigación profunda del deep learning mejorar este proceso de aprendizaje cooperativo que la excepción sean los trabajos individuales que adicionalmente significan una carga adicional al docente trabajar y fortalecer el aprendizaje basado en proyectos que sea permanente buscar modelos de cambiar la evaluación trabajar procesos de design thinking de forma permanente y a nivel de todas las edades que ustedes ya manejan ya tienen las herramientas cambiar el espacio aprovechar mucho de esas áreas por ejemplo Armando María tienen todo ese potencial de aprovechar el entorno que está acompañando a las escuelas para hacer exploración y cambiar el espacio donde se recibe y crear comunidades de aprendizaje en Facebook en Slack en Teams vincular más a los padres de familia a las industrias a si quieren hasta la iglesia a pesar que no debería por este modelo laico que tenemos pero al final terminan siendo un componente muy activo en educación no solo en colegios como Narcisa o como el de Diana sino que al final nuestras comunidades todavía y está en mi caso está bien algunos nos podrá molestar los que son más agnósticos pero las iglesias todavía tienen un rol muy importante en nuestras comunidades entonces también creo que es muy importante vincular a las iglesias y a la gestión con las escuelas respetando este modelo laico que prima o debe primar en nuestro sistema educativo pero al final muchas de las cosas de nuestras parroquias de nuestros barrios giran alrededor de la iglesia entonces respetando el tema de creencia pero a nivel de comunidad creo que hay que vincular tenemos un gran espacio de vincular entonces esos serían los escenarios de cómo podríamos diseñar un plan educativo del siglo XXI dejarles un gran pantallazo de esta obra que la tienen en su material algunas veces hacemos un trabajo sobre esta obra que es cómo están diseñando las escuelas de futuro sus nuevos modelos para la cuarta revolución industrial que es algo que vimos al principio lo trabajan en habilidades del siglo XXI las habilidades fundacionales las habilidades de competencia y las cualidades las cualidades específicas me voy a centrar en esta desarrollar las habilidades fundacionales como lo determinan literatura matemáticas ciencia manejo de tics financiamiento y cultura cívica las habilidades de competencia en línea de lo que veíamos de Tony Wagner y de Sir Ken Robinson pensamiento crítico creatividad comunicación que también lo dicen ustedes en sus presentaciones Fanny habla mucho de cómo deberíamos enseñar a los niños a comunicarse y colaboración como cuatro competencias básicas en el siglo XXI miren cómo está adaptado lo que vimos ya de Tony Wagner y las cualidades y características curiosidad iniciativa persistencia adaptabilidad liderazgo y el entorno cultural que nos rodea entonces estas son las 16 habilidades que deberían desarrollar nuestra currícula aquí cuando ustedes vean aquí está un ranking de quienes están adaptando estas habilidades o estas características a las mallas curriculares y a los modelos pedagógicos y que son los países que están más adaptados para la cuarta revolución industrial Finlandia siempre a la cabeza Islandia Suecia Suiza perdón Suecia no sé si está por aquí sí también y nosotros muy atrás no sale Ecuador en este listado pero está Brasil muy atrás y estamos muy ahí sí se podría decir este análisis de que estamos muy atrás en incorporar estos componentes dentro de nuestras mallas académicas de acuerdo a este estudio que está en las escuelas del futuro hay una escuela hay un proyecto ecuatoriano en estas son 21 escuelas hay un proyecto del ministerio del turismo enfocado en competencias turísticas voy a cerrar esta parte ya abrimos aquí hay un traslay de esas habilidades que les comenté esas 16 estos son los 5 modelos pedagógicos que usa el que recomienda el foro económico mundial para el desarrollo de estas habilidades que haya un aprendizaje lúdico sí muy pensado en el pensamiento activo y la interacción social esto si lo tienen ustedes muy claro la María Cristina Montiel muchas de las personas hacen de la gamificación su principal componente pedagógico entonces el modelo pedagógico debe ser lúdico segundo debe ser experiencial un enfoque en el aprendizaje basado en proyectos y basado en la investigación que esté basado en problemas reales que resuelven los chicos o grandes cuestionamientos reales como vimos en el modelo de Enigma tenemos que darnos formas de que podamos generar un aprendizaje computacional en los niños sí tenemos que darnos formas si bien la innovación educativa no es un modelo tecnológico sino pedagógico es muy importante desarrollar el modelo computacional de aprendizaje no solo el aprendizaje del uso de herramientas sino de programación de codificación el próximo reto de la humanidad y de nosotros mismos está aprender a desarrollar nuestras propias apps nuestras propias plataformas a crear nuestro propio software experimentar mucho conmovimiento con combinación de aspectos físicos y con que podamos experimentar esos modelos educativos y muy centrado en el aprendizaje de múltiples idiomas y a aprender solo por más que avance la tecnología y vayamos a tener un chip que nos ayude a hacer traducción instantánea el tema de multialfabetización en idiomas y en temas cultural va a ser muy importante y para eso creo que el internet es el mejor aliado entonces cinco claves del foro económico mundial para diseñar mejor nuestros modelos educativos y generar estas habilidades del siglo XXI lúdico experiencial computacional experimental y multialfabetización tanto en idiomas como en componentes culturales yo creo que el mayor aprendizaje que tienen los niños es viajar lastimosamente no todos tenemos esas oportunidades pero para eso tenemos la realidad virtual en último caso listo voy al cierre voy al cierre nos queda media hora vamos a hacer un break de dos minutos para que puedan por lo menos tomar agua y voy al cierre mientras tanto voy a hacer un filtro del último contenido que les voy a dar porque hay por lo menos tres cosas importantes que ustedes tienen que aprender en el final entonces hagámonos un break de unos tres cuatro minutos que puedan ir